Teoría marxista de la violencia. Gilbert Murray. Editorial Tiempo Contemporáneo. Mar armado de masas. Teoría marxista de la violencia. Ulbert Murray. Editorial Tiempo Contemporáneo. Copyright Gilbert Murray, 1972. Traducción Silvia Goodman. Carlos Bocardo. Impreso en la República Argentina. Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723. Copyright de todas las ediciones en castellano by. Editorial Tiempo Contemporáneo. Sociedad Anónima, 1973. Diamonte 1453. Buenos Aires. Y la vida cotidiana está hecha de violencia oculta. Pero la violencia abierta aparece en las calles, las fábricas, las universidades bloqueadas por los CRS. La amenaza del ejército se cernía sobre las barricadas de mayo de 1968. Cuando la violencia silenciosa y enmascarada no es suficiente, la clase dominante dispone de la fuerza pública. El mito del estado árbitro, del orden por encima de intereses particulares, se desvanece en el horizonte. Es entonces cuando otros temas, otras apariencias hábilmente explotadas tienden a ocupar su lugar. Así es como los problemas que tienen los pasajeros del subte, en caso de huelga, reemplazan lo ya clásicos llamados a la disciplina y al bien común. Resulta cada vez más evidente que el poder se opone a los pardos y no al lockout, que apoya totalmente el derecho de propiedad cuando se trata de los patrones y expulsa hasta físicamente a los pequeños campesinos de su tierra y a los tenderos de sus negocios. Pero lo que hoy es claro para un número creciente de personas, no lo es aún para todos. Mal o bien, los que no se hacen ilusiones en el presente, las proyectan a veces ingenuamente hacia el futuro. Mañana, piensan, una coalición de fuerzas de izquierda triunfará, elegirá un nuevo presidente de la república y el poder del estado estará al servicio del pueblo, de la verdadera democracia. No está de más preguntarse. ¿Los análisis de Engels, nos acercan o nos alejan de este camino? El aspecto más importante de la definición marxista de estado, tal como la fórmula Engels, es que el poder político refleja una estructura social determinada, un cierto conjunto de relaciones entre clases, en particular entre explotadores y explotados. Lo que interesa, no es el nombre o los adeptos del hombre o del partido responsable de los negocios públicos, sino el funcionamiento del aparato burocrático, económico, policial, militar. Este aparato no puede ser transferido tal cual es, sin cambios, de una clase dominante a otra. Es necesario destruirlo para reconstruir otro, adaptado a las nuevas funciones. La clase obrera necesita destruirlo para adquirir la herramienta política adaptada a sus propias necesidades. La formación del estado ateniense es significativa desde este punto de vista. No pudo utilizar los restos de las instituciones que habían hecho poderosa a la comunidad primitiva. El hombre ya no pertenece a la tribu por sus lazos sanguíneos, sino por el territorio que habita. La esclavitud pierde todo carácter accidental para transformarse en la base de la producción, de la existencia social. Al mismo tiempo, el poder político se aleja de los hombres. Magistrados, funcionarios, destacamentos de esclavos armados, pesan sobre el pueblo. Y, en caso de amenaza extranjera, es imposible la movilización general. Es necesario primero liberarlo de la esclavitud, para luego poder confiarle a alguien una espada. Pese a algunas apariencias, sucede lo mismo con los germanos, quienes sin embargo fundan el estado sobre la extensión de sus conquistas y no sobre una economía convertida en mercantil. El jefe militar se da un séquito de semiservidores, semisoldados armados permanentemente. El derecho de la fuerza transformará en siervos hasta los libres guerreros francos que habían aprendido a cultivar la tierra. En cuanto los indomables germanos se dividieron en clases sociales, los explotadores recurrieron a un orden feudal para asegurarse una posición estable. En los dos casos, el poder está separado del pueblo, confiado a un puñado de profesionales que aseguran la defensa de los privilegios y se identifican por sus intereses o personalmente con los explotadores. Vemos a la clase propietaria y dominante rodearse de defensores. 8. De origen molesto, sumisos a veces ante ella, siempre duros ante los débiles y en ocasiones capaces de recurrir a la fuerza para apropiarse de una parte del pastel de los señores. Cuanto más vasto es el territorio sobre el cual extiende su dominio el estado y cuanto más refuerza el aparato militar y administrativo y más impersonal se torna, más escapa su funcionamiento a los caprichos individuales para obedecer a una necesidad interna. En verdad el carácter y las orientaciones propias de los distintos reyes de Francia pesaron considerablemente en la historia de nuestro país, pero dentro de un marco determinado, en donde el régimen político, el conjunto de las instituciones monárquicas, el ejército, la justicia, por ejemplo, se hundían tan profundamente en la vida social y en las relaciones entre las diferentes clases sociales que el ascenso creciente de la burguesía terminó por paralizarla y provocar la aparición de un estado burgués. Es notorio que, con la desaparición del viejo aparato militar, gradualmente o por la fuerza, derrotado o eliminado, la Francia revolucionaria se reveló de pronto capaz de inventar, de fabricar otro. Engels muestra como todo, aún la táctica de combate, revela esta naturaleza de clase, propia del ejército de la Primera República. El problema del poder no se plantea de ninguna manera en los siguientes términos qué grupo parlamentario constituye el gobierno, sino qué intereses de clase están representados por la administración, la policía, el ejército, y esos intereses pueden ser generales o particulares. Este servicio puede ser voluntario o mercenario. Los escándalos de la corrupción no son más graves que la buena marcha de una oficina dirigida por un funcionario virtuoso. El modo de expedir un permiso de construcción o de financiar a un promotor pesan más que tal o cual coima importante. Los textos de la ley y la jurisprudencia que los acompaña son suficientes para establecer que el orden es siempre la garantía de un cierto tipo de propiedad y de explotación del hombre. El estado se construye siempre sobre la base de uno a. sociedad de clases. Es el instrumento de la dominación ejercida por una clase. O. sobre otra. Y su dominación refleja, expresa y hace posible a la vez, un conjunto de relaciones dadas entre las clases. Se separa, sin embargo de la gente, la que lleva una existencia cotidiana y se gana la vida como persona privada. Y la domina con todo su poder. El estado ejerce la dictadura en nombre de una clase que puede castigar severamente a algunos de sus miembros que ponen en peligro, junto con las instituciones, el interés general de esa clase. O también, como lo dijo Engels en un texto que Lenin retomó en el estado y la revolución y el estado no es más que el instrumento de opresión de una clase sobre otra. Pero el estado burgués logra un grado tal de complejidad que el análisis se hace difícil. Cumple como mínimo tres funciones. En primer lugar, controla a la policía y el ejército y como tal se parece a todos los otros. En segundo lugar, hace proliferar una administración tentacular, la burocracia. Por último, administra directamente un cierto de empresas nacionalizadas, como el Correo en Prusia desde el siglo XIX. Se trata generalmente de asegurar el funcionamiento de los servicios necesarios para la existencia de la sociedad de clases, o para la producción de materias primas, o pequeños negocios poco remunerativos para entusiasmar a un capitalista privado, pero del que la clase capitalista en su conjunto tiene necesidad. Un mundo en que la patronal tiene necesidad de obreros que sepan leer, escribir, calcular, pero también de empleados, técnicos, ingenieros, y de cultura burguesa, en fin, múltiples enseñanzas. Un mundo saturado de desechos de fábricas y de enfermedades nerviosas, pero condenado también a reparar la mano de obra como las máquinas, multiplica los servicios de salud pública. Un mundo donde el capital, aún el bancario, no llega a acumular los millones necesarios para invertir, multiplica los recaudadores, los agentes de impuestos y los planificadores. El desarrollo de la burguesía y de la producción capitalista es acompañado de un aumento masivo de las actividades burocráticas centralizadas por el Estado. Pero es necesario distinguir de ellas, la nacionalización de empresas que, por su envergadura o su déficit, no entran necesariamente dentro del campo capitalista privado. Los correos, los caminos, las. 10. Minas en curso de explotación, cuentan en sus filas con trabajadores similares a los que emplea IA patronal clásica. Servicios y mercancías escapan al juego normal del mercado. No obstante se venden y procuran plusvalía, sino al contribuyente por lo menos a la clase poseedora considerada como un todo. ¿En qué sentido, el Estado de la Policía y el Ejército, de la Fuerza Organizada, se mantiene inmutable, cuando toma a su cargo tareas administrativas y económicas? Por un lado está claro que continúa asegurando el funcionamiento de la vida social tal que le permita a la burguesía el ejercicio de la explotación y de la opresión. En otras palabras, la intervención del Estado constituye un instrumento importante y eficaz de acentuación de las coerciones que pesan sobre el pueblo. Por otra parte, para que funcione esta inmensa máquina, no se trata solamente de emplear los medios clásicos que ofrece el mercado de mano de obra. Si no trabajas para mí, no comerás. Las contribuciones directas o indirectas, son una amenaza para el contribuyente que tendemos a olvidar por efecto de la costumbre, pero que redescubriremos en toda su brutal realidad cuando nosotros, pequeños comerciantes, campesinos modestos, asalariados, somos amenazados con embargos, multados de oficio, por atraso en los pagos, etc. Ahora bien, esta intervención del Estado se hace sentir en todos los niveles. Cuando un propietario privado reclama dinero, debe ajustarse a un procedimiento, abrir un proceso. Un oficial HLM hace cobrar lo que se le adeuda por un recaudador. Fija arbitrariamente, sin discusión, la suma que se le pagará, por ejemplo, por los daños de los que él establece que es responsable tal o cual inquilino o viejo inquilino. Entonces, como el Estado nos obliga a pagar, debe ejecutar primero. ¿Protestar? ¿Emprender un juico ante un lejano tribunal administrativo? La causa se arrastrará indefinidamente. Por otra parte, está perdida desde el principio. Y, de todas formas, pagar hoy y ser resarcido diez años después en moneda devaluada que engaño. Por otra parte, la intervención de la policía, incluso del ejército, la movilización de los huelguistas por el gobierno es sólo posible en el sector nacionalizado. Si el metro fuera una EMPRE. 11. Sa privada, no hubiese sido fácil para el poder, en Francia y en 1971, amenazar a los conductores con movilizarlos militarmente mientras que sus empleadores rechazaban incluso, iniciar negociaciones. Pero en Francia y en 1971, el presidente del Consejo es capaz de rechazar toda oferta de diálogo y al mismo tiempo amenazar con la movilización como representante del Estado. Los considerables recursos extraídos del pueblo por los impuestos, la repercusión que sobre el sector privado tiene la represión y la explotación ejercidas por el gobierno patrón, juegan un papel decisivo en la supervivencia del capitalismo. En particular, el aumento masivo de las expensas necesarias para equipar y modernizar las fábricas, trae aparejado una real disminución en las ganancias que, sería ya mortal para el sistema, si el uso económico de la violencia política no aportara al régimen mucho más que un tubo de oxígeno. Es en este sentido que los marxistas consideran a la sociedad en que vivimos regida por la dictadura de la burguesía. El término dictadura no significa fascismo, que por otra parte no existía en tiempos de Engels. Se aplica al poder político que, en todo momento, puede intentar ejercer cualquier forma de violencia, sobreentendiendo que ella corresponde a los intereses de la CIASE dominante. Recordemos que la pacífica república de Weimar del pacifista Stresemann, se transformó en el tercer Reich hitleriano después que los monopolios alemanes del acero lo decidieron así. El Estado es pues, un perro guardián, cuya importancia, actividades, número de funcionarios cambian según el ritmo de las necesidades de los explotadores, es decir, en Francia y en 1971, de la burguesía. La violencia organizada, funcional, solidificada, no puede como regla general, ser derrotada más que por la violencia de las masas, por el asalto militante del pueblo armado. Y mientras subsista, el Estado burgués evoluciona, se transforma, prolifera hasta el punto de transformarse en un cuerpo monstruoso. En la época de Marx y Engels, del capitalismo liberal, la regla de la violencia revolucionaria contaba, en verdad, con raras excepciones. Gran Bretaña, los Estados Unidos no habían aún producido más que. 12. Un aparato burocrático relativamente débil. Su prosperidad económica, su historia política, el papel especial jugado por la marina en la defensa del territorio inglés y por las milicias de ciudadanos en la creación de Estados Unidos, limitaban directamente el desarrollo del militarismo. El sufragio universal no había sido aún totalmente mistificado por los partidos burgueses, que se reemplazaban unos a otros en el poder. Era aún posible imaginar que una burguesía anglosajona se dejase sorprender por el proletariado y que el Estado se le escapara de las manos sin guerra civil. Por el contrario, en el continente europeo, la necesidad de la clase dominante de organizarse contra la competencia de un capitalismo británico más temprano y la persistencia de ciertas instituciones heredadas del viejo régimen, hacía necesaria la existencia de un poder político fuerte, eficaz y centralizado. Pero el paso del capitalismo liberal al capitalismo de los trus y luego al capitalismo moderno en el que el Estado juega un rol económico considerable, impulsó la generalización de la burocracia en los países anglosajones, así como en los otros países industrializados. Además, el ejército permanente, se desarrolló masivamente durante las expediciones coloniales y las guerras mundiales. La marina no era ya suficiente. Lo mismo pasaba con las milicias del tipo American Blank. La sola idea, que esta enorme maquinaria de represión y explotación, sin la cual el sistema capitalista no puede funcionar un solo día, caiga por sorpresa entre las manos del proletariado, es absurda. El aparato del Estado es en lo sucesivo, más que una simple excrescencia de la sociedad, más que un conjunto de instituciones por encima de los hombres. Sigue siendo eso, por cierto. Pero, también, es uno de los hilos que constituyen la trama del régimen. O, para hablar sin imágenes, es inseparable de cada una de las actividades patronales. Sin embargo, conocemos ejemplos recientes de estados burgueses debilitados, desgarrados por contradicciones internas, amenazados o sorprendidos por golpes militares, que cambian la forma sin alterar su naturaleza. Pero es aquí precisamente, donde el aparato militar y burocrático juega su papel de perro guardián. Suprime los peligros. 13. Que el ascenso de las masas hace correr a la clase dominante. Es lo que sucedió en 1958. El ejército de Argelia hizo posible el retomo al poder del general de Gauye y la implantación de una constitución profundamente distinta de la que había conocido la Izrepública. Cuando la quiebra amenazó al parlamentarismo, cuando la ausencia de gobierno estable abrió el camino a soluciones nuevas, el silencioso ejército de la República entró en acción como en un vulgar país sudamericano. Y es significativo que los altos funcionarios militares y civiles hayan apoyado, como un solo hombre, la misma operación. En este sentido, la vida confirmó la afirmación de Lenin, al comentar a Engelsen. El Estado y la Revolución. Echemos una mirada de conjunto a tres a historia de los países avanzados de fines del siglo XIX y principios del XX. Veremos que se cumplió el mismo proceso, perfeccionamiento y consolidación del poder ejecutivo, de su aparato burocrático y militar V. Pero tal situación trae aparejada otra consecuencia ya mencionada por Engels cuando escribió el prefacio a la guerra civil en Francia y que Lenin subrayó especialmente. No es posible que el proletariado se apodere del aparato del Estado para utilizarlo tal cual es. Es necesario, primero, destruirlo. En efecto, el Estado no es una máquina que sirve hoy a los intereses de la burguesía y que mañana pueda servir a otros. Funciona según las reglas impersonales cuya importancia fue demostrada por los mismos sociólogos académicos, y esas reglas son lo suficientemente rígidas como para impedir la iniciativa, la intervención, la presencia activa de las masas. El Estado se pone en marcha por el impulso que le llega de arriba y no puede operar sino en función de la recaudación de dinero, la circulación de expedientes y la aplicación de medidas administrativas y policiales. Tal régimen exige la existencia en la cúpula, de un haciase dominante. Cuyos intereses presuponen todo el sistema, y una perfecta Inca. Un V. y. Lenin, el Estado y la Revolución, en obras escogidas, Buenos Aires. Cárcado, T. I. F. P. 331, 332. 34. Pacidad de modificar el proceso en función de las exigencias de la base. La administración que conocemos es burocrática en el sentido de que ella difícilmente pueda procesar las informaciones que van de abajo hacia arriba y que no puede de ningún modo rectificar su funcionamiento para regularse según la voluntad de los ciudadanos. Lenin, al retomar los textos de Marx y Engels sobre la comuna, muestra muy claramente en siete estados y la revolución barra invertida lo que puede significar, no la supresión de todo estado, sino el pasaje del estado burgués al estado proletario. Desde su nacimiento, el poder político de las sociedades capitalistas se reforzó sin cesar. Continuamente se acentuó su centralismo burocrático y su poder. La comuna fue la antítesis directa de tal monstruosidad, flizo elegir a las masas, los funcionarios, jueces y policías. Limitó sus salarios al nivel del de los obreros. Reemplazó al ejército permanente por el pueblo en armas. Reemplazó el parlamentarismo, es decir, el derecho otorgado por el sufragio universal de designar a los miembros de las clases dirigentes que oprimen a las masas, por la elección de una asamblea en la que los miembros puedan ser destituidos en cualquier momento y que sea un organismo de trabajo, legislativo y ejecutivo al mismo tiempo. El parlamentarismo estaba lo suficientemente desacreditado en la época de Lenin como para que los anarcosindicalistas pudieran alcanzar importantes éxitos denunciando ante las masas trabajadoras estas asambleas de parásitos pretenciosos 3 aún cuando los ministros del estado burgués son elegidos dentro de ellos que se autotitulan socialistas, nada ha cambiado en la marcha real de la burocracia. 4. Desde luego que una burocracia, aunque proletaria, no puede prescindir de organismos representativos, pero los diputados de la comuna no se limitaban a votar leyes. Tienen que trabajar, ellos mismos tienen. 2 IBID. TP 344. 3 LOC. CIT. 4 IBID. P 345. 15. Que ejecutar sus leyes, tienen que comprobar ellos mismos los resultados, tiene que responder directamente ante sus electores. 5. En este sentido, Lenin sigue muy de cerca a Engels, cuando condena los compromisos de los socialdemócratas con los mitos de electoralismo y del estado árbitro imparcial entre las clases. Las condiciones históricas de la toma del poder, especialmente en Rusia, no permitieron la aplicación inmediata de una democracia conforme a las exigencias de la comuna de París. Pero sí fueron tomadas en cuenta por la gran revolución cultural proletaria. Los militantes chinos han puesto constantemente el acento en la necesidad de lograr una democracia como la de la comuna. Y toda la lucha contra el burocratismo, contra la transformación de ciertos responsables del partido y del estado en una nueva clase dominante ha tendido a concretar el esquema comunitario definido por Marx y Engels y retomado por Lenin. La experiencia de la revolucionarización ideológica arbanesa conduce a las mismas conclusiones. Lenin, por otra parte, señalaba ya en el estado y la revolución que la relación entre centralismo y poder de las comunas y otros grupos locales no podía ser definida fácilmente. Y este es el problema que tanto la URSS como los países de Europa Oriental, con excepción de Albania, no han podido aún resolver. No fue suficiente liquidar el viejo aparato administrativo y militar, para impedir el nacimiento de una nueva burguesía. Otro obstáculo surgió. ¿Cómo impedir que el nuevo aparato se introdujera en el molde del antiguo, que reprodujera la forma, que oportunamente secretará un contenido burgués? La capacidad que tiene la forma ideológica e institucional de atribuirse un método de gestión económica a su imagen, es una de las dolorosas realidades cuyo descubrimiento ha permitido al movimiento obrero desenmascarar al enemigo dentro de sus propias filas. Los que confundieron el ejercicio de su propio poder con el de la ciasia obrera, los que pretendieron asegurarse prestigio y dinero, se vieron arrastrados a formar una nueva burguesía. Y la historia no ha castigado sólo a los culpables. Era objetivamente imposible que la. 5 Locke. Cid. 16. Ilwin Unubirtui, primer país socialista, cercado y aislado del mundo en leío, y cuiva completamente acabó la democracia proletaria. Pero Lui Enilat es y esta insuficiencia, cuya responsabilidad recae en la plosión ejercicida por el enemigo, ha tenido trágicas consecuencias. Además es necesario no confundir la democracia para el proletariado uve misdiados con la libertad acordada a todo el mundo. Engels ya se vinla ahí de los doctrinarios alemanes que reclamaban el Estado popura y libre. Mientras el proletariado tenga necesidad del Estado, es para la represión y no para la libertad. Lenin recordaba la respuesta de Engels a los anarquistas que querían suprimir toda autoridad, todo poder del Estado. ¿No han visto estos señores, jamás una revolución? Lina revolución es, indudablemente, la cosa más autori, ma que existe. Es el acto por el cual una parte de la población impone a la otra su voluntad por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios estos autoritarios si los hay. Y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por el terror que sus armas inspiran a los reaccionarios. 6 Así, Engels afirma la necesidad de ejercer al mismo tiempo, la violencia revolucionaria contra la burguesía y su Estado, la necesidad de prolongar la violencia brutal de la guerra civil en violencia organizada del Estado socialista y la necesidad de comprender realmente que la represión dirigida contra la burguesía es inseparable de una libertad más amplia para el proletariado y sus aliados. Es esto lo que Enverroxa debió condensar en una breve fórmula. La democracia de las masas es el aspecto principal de la dictadura del proletariado. 7 Es importante mostrar, dentro de este marco preciso, cómo la historia efectiva realiza la teoría marxista al mismo tiempo que la enriquece y transforma. Por una parte, se vio al socialismo reemplazar al capitalismo en un tercio del planeta, utilizando siempre la vía de la violencia, guerra o revolución. Por otra parte, las transforma. 6 Yvid. P. 359. 7 Sobre el desarrollo albanés de la teoría leninista del Estado, Beren Berroxa, Fáceo Revisionisme, París, Maspero, 1972. 72. 17. Ciones del sistema de explotación y opresión, el paso de un mundo en que IA competencia opone entre sí a miles de empresas, a otro universo dominado por los TRUS, han provocado una evolución rápida del Estado en una misma dirección, tanto se trate de países anglosajones o del continente europeo. El aparato burocrático y militar se ha desarrollado fantásticamente. Sus principales responsables han establecido lazos cada vez más estrechos con sus socios de las empresas privadas. No sólo se ha revelado más largo y difícil hacer la revolución en los países capitalistas industriales que en los otros, sino que la gran maquinaria del aparato estatal escapó totalmente al pequeño juego de péndulo que llevaba primero a un partido y después a otro al gobierno, para restablecer otra vez al primero en el poder. El manejo de los asuntos públicos se convirtió en el producto de una mecánica montada con vistas a lograr un equilibrio donde se insertarán los asuntos privados. Es entonces necesario en todas partes, y en lo sucesivo sin excepción posible, tomar el poder por la fuerza, aplastando el aparato militar para ser capaz de romper el aparato administrativo y económico del Estado. La vía trazada por la Comuna de París, todo el poder al pueblo bajo la dirección de la clase obrera, ha sido finalmente seguida por dos de los países, el más poblado y el más pequeño, en que se establecieron relaciones socialistas en la producción. Pero fue necesario transitar por un camino distinto al de la Comuna, y un desvío semejante condujo a la multiplicación de instituciones burocráticas, en especial en la Unión Soviética. Todavía hay que examinar las condiciones concretas de la Revolución de Octubre, la ausencia de vida política en la Rusia zarista, el número reducido de militantes, la necesidad de ligar al puñado de obreros avanzados a las empresas para formar cuadros del partido y del Estado, y por fin, la adhesión brusca de las masas en 1917 a una política de derrotismo revolucionario, de división de las tierras y de eliminación del zar, adhesión demasiado poco política porque estaba totalmente ligada a las circunstancias particulares del momento. Desde luego, los pueblos de la URSS os tuvieron, más tarde, el conjunto de la orientación bolchevique. Pero el aparato del partido y del Estado, ubicado, sin haberlo. 18. Imulo, lucra y por encima de las masas, tomaba iniciativas por las IUNIC recibía la aprobación de los trabajadores. Tendía así a Sepami, los simples ciudadanos, a considerar por lo tanto como UIU los ciertos privilegios. Y la confianza misma de los obreros impsivos en el partido de Lenin y Stalin corría el riesgo de crear isignación tal, que la gran máquina política obedeciera más a los impulsos de arriba que a los de abajo. No era ya la democracia casi directa de la comuna, democracia en la que sin duda las masas ejercen frecuentemente el poder por medio de sus representantes, pero donde estos representantes siguen siendo obreros y campesinos, revocables por sus camaradas, y que llevan, junto a ellos, su misma vida. Stalin vivió todo este periodo. Pero si él hubiera consentido esta evolución sin resistirla, no nos explicaríamos la rabia con la que sus sucesores trataron de borrar hasta su recuerdo. La violencia con la que luchaba contra los nuevos burócratas, la tentativa en 1936 de hacer adoptar una nueva constitución cuya aplicación impidió la Segunda Guerra Mundial, su extraordinaria popularidad entre las masas, explican por qué toda una corriente revolucionaria estima que hasta 1953, a pesar de su parcial infidelidad, históricamente inevitable, a los principios de la democracia comunal, la Unión Soviética llevó a la práctica, en su conjunto, una política proletaria. El Partido Comunista de China y el Partido del Trabajo de Albania juzgan que ellos han encontrado, cada uno en un diferente marco, la solución a este problema, a partir de 1966 con la revolución cultural para uno y la revolucionarización ideológica para el otro. Además, las condiciones de las revoluciones china y albanesa han hecho posible la presencia del partido en las masas obreras y campesinas de una manera totalmente distinta a la de la Unión Soviética en 1917. Y a la de algunas democracias populares de Europa de 1945. Del mismo modo, cuando el poder fue tomado por el pueblo de esos dos países, ciertas divisiones en fracciones políticas habían desaparecido. Era pues más difícil para el cerco capitalista, por otra parte menos estrecho que cuando la URSS era el único estado socialista, apoyarse en conflictos internos. 19. No es pues fácil declarar que este rodeo de la historia, que va desde la dictadura ampliamente democrática del proletariado en la comuna a los países revolucionarios del presente, es consecuencia del culto a la personalidad de Stalin o aún de Lenin. La historia no se escribe con algunos nombres propios, o bajo la forma de un combate entre el ángel blanco y el demonio negro. El pueblo, solamente el pueblo, en condiciones determinadas, puede crear un mundo nuevo. Y en circunstancias dadas, los dirigentes sólo disponen de un poder de orientación real y limitado a la vez. Pero, al fin de cuentas, redescubrimos, más claramente aún, que la insistencia de Marx, Engels y Lenin sobre el alcance del ejemplo dado por la comuna, debía verificarse, aunque de manera imposible de prever, en la construcción del socialismo. Resumiendo, el paso de la toma revolucionaria del poder a la democracia de masas plantea un problema real y frente al cual, al menos en Francia y en otros países industrializados, el proletariado y sus aliados se mostraron sensibles. Es por lo tanto absurdo ignorar que, desde las conversaciones a la salida de las boites hasta los últimos sondeos de opinión de las O3, todas las respuestas obtenidas van hacia lo mismo. Frente a quien hable de socialismo, los obreros exigen que se demuestre que se trata de dar el poder al pueblo. Y no tienen confianza en un régimen de tipo soviético para realizar esta revolución política, aun cuando muchos de ellos, equivocados o no, ven en el PCF un partido que apoya a los sindicatos y defiende los intereses económicos de los pobres. Surge la imagen contradictoria de una organización política extraordinariamente disciplinada en la que el funcionamiento interno aparece como casi militar. Pero al mismo tiempo, esta imagen implica un aspecto positivo. Un eventual triunfo del PCF podría, según algunos obreros, favorecer una elevación del nivel de vida. Resumiendo, el hecho de que el PCF no aparezca más ante los obreros como el que quiere hacer la revolución, es más tranquilizante en la medida en que esta revolución improbable sería, con él, burocrática y autoritaria. El voto comunista no significa más ni adhesión ni rechazo al proyecto revolucionario. Significa que, en Ninii ni Ile una perspectiva clara de pasaje al socialismo, al poder ILL, se puede votar por la formación política que promete, idus de salarios, siendo esta perspectiva limitada la menos mala a todas. Y sin I, en no se corresponde exactamente, ni con la que el PCF y I Cidar de sí mismo, ni con lo que piensan sus adversarios de la MI. Va ex. Rema derecha. Pero tal parece ser la situación a partir de la. NAL. Puede desarrollar una acción militante, ya sea favorable ULL y UNL a su organización. Y o ir aparte, se ve mejor, como en la perspectiva de Engels, Pudli a definirse dialécticamente la diferencia entre las dos vías elegidas por los dos grupos de países en los cuales se produjo la revolución socialista. En uno de esos dos campos, la acumulación de ocas de la vida política y social, en que las decisiones son tomadas por los miembros del aparato, superó después de la muerte de Stalin, el umbral que separa un poder obrero, amenazado por deformaciones burocráticas, de un poder ejercido por una burguesía burocrática sobre la clase obrera y las otras capas populares. En el segundo grupo de países, las deformaciones burocráticas aparecen claramente. Pero paralelamente, los lazos entre militantes, intelectuales, cuadros políticos fieles al maoísmo, por una parte y las masas por la otra, se fortalecen y profundizan. Tan es así, que en el momento del combate decisivo, las fuerzas de democracia obrera, de la dictadura del proletariado, del poder popular, han aplastado a los responsables de la corriente burocrática y agrupado a los confundidos o equivocados bajo la bandera de la comuna. Así el umbral cualitativo, franqueado en ese momento de la evolución, no fue el mismo en los dos casos. En realidad, las previsiones de Marx y Engels se van cumpliendo, a través de muchas dificultades que ellos no pudieron prever con certeza. Definieron la senda a lo largo de la cual la historia tiende a desarrollarse, pero no los incidentes del trayecto. Del mismo modo, previeron que la sociedad, después de la revolución, pasaría por dos etapas. Una, durante la cual el Estado existiría todavía para reprimir los restos de la vieja burguesía y las fuerzas. 21. Que tienden al renacimiento de una burguesía nueva. Y a otra, en la cual el Estado desaparecería, porque los problemas y las contradicciones de la vida social no se traducirían más en el enfrentamiento de clases ni en la existencia de una fuerza de represión o de defensa exterior a las masas mismas. No es necesario ver en Marx y Engels profetas capaces de predecir en detalle los acontecimientos futuros para admitir que, considerando los hechos en su conjunto, tales y adireccionen y a que marchan los países que no han renunciado a la dictadura del proletariado. El poder de la clase más explotada, más oprimida, prepara a la sociedad sin clases. Por cierto, para retomar una fórmula de Marx nosotros no cocinamos en las calderas del porvenir, no escribimos novelas de anticipación, así sean políticas. ¿Qué pasa pues en China y Albania? La lucha no sólo está empeñada en la paralización de toda tentativa de las fuerzas contrarrevolucionarias, sino en desaraigar todo lo que necesariamente subsiste de la ideología burguesa en un mundo socialista. Ya Marx observaba que a lo largo de toda la primera etapa atravesada por una sociedad revolucionaria, inmediatamente después del capitalismo, no se trata de una sociedad comunista que se ha desarrollado, sino que acaba de surgir precisamente de la sociedad capitalista, una sociedad que, en consecuencia, presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en el moral y en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede 8. Efectivamente, los medios de producción son colectivos. Pero el derecho y la moral son aún individualistas, egoístas, burgueses. Cada uno trabaja para sí mismo, o tal vez para su familia, en el sentido estricto del término. El hombre más fuerte, más hábil, más instruido, gana más que su vecino. Por supuesto, la regla es igual para todos. Pero los resultados de su aplicación no lo son. Todos no pueden realizar el mismo trabajo. Todos no tienen a su cargo el mismo número de personas. Todos no han tenido, cualquiera sea la razón, los mismos años de estudio. Para alcanzar una real igualdad, sé. 8. Critica del programa de Gota. Citado por Lenin en el Estado y la Revolución. 22. N es ilirina pues un derecho desigual que compense las desigualdades úmics, que enderece el bastón torcido por la vida, y en revolución termina con la primera y más monstruosa injusticia. Li propiedad privada de los medios de producción, el privilegio adquirido por ciertos hombres de confiscar en su provecho las mercancías fabricadas por otros. Como consecuencia, una segunda injusticia persiste. La desigualdad de fuerzas y aptitudes se traduce en desigualdad entre los hombres. Pero, sigue Marx, estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, que acaba de surgir de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento. 9. Y Lenin comenta. No se puede sin caer en la utopía, pensar, que después de la sociedad capitalista, los hombres aprenderán de golpe a trabajar para la sociedad sin normas jurídicas de ninguna clase. Además la abolición del capitalismo no da de golpe los fundamentos económicos de tal cambio. 10. Ahora comprendemos mejor los textos de Engels que anuncian la muerte del Estado. Este desaparecerá cuando haya desaparecido toda posibilidad de ver los enfrentamientos necesario entre opiniones y grupos diferentes, transformarse en luchas sin piedad. No es suficiente que la propiedad privada de los medios de producción sea abolida. Es necesario destruir el principio a partir del cual la jerarquía y la explotación del hombre puedan reconstruirse. Es necesario abolir la división del trabajo que tiende a transformar a los obreros en apéndices de la mecanización, a atar a centenas de miles de trabajadores a máquinas automáticas y a la producción seriada en condiciones fijadas por un puñado de ingenieros. Es la misma y única contradicción, la que existe entre aquellos que cumplen sus tareas con las manos y aquellos que piensan, entre los que obedecen y los que dirigen, entre los que producen y los propietarios. Esta pregunta no puede ser respondida con un sí o un no. No en la medida en que estas tres oposiciones manual e intelectual, ejecutante jefe y trabajadores propietario, se sitúan en niveles. 9 IVID. O IVID. P. 388. 23. Diferentes. Pero a través de una larga tradición histórica, está claro que las dos primeras tienden a repetir la tercera en un lenguaje diferente. Es el dueño de los medios de producción, o el ingeniero elegido por él, quien piensa, mientras que el proletario se sirve de sus manos para ganarse su salario. El hombre capaz de definir un proyecto, de trazar planes, quien debe disponer de los medios necesarios, gracias a los lazos establecidos por él con el capitalista, y dar órdenes a los obreros que son parte de estos medios. Y el propietario no podría transformar su oro en riquezas vivientes, apropiarse del valor, de los bienes producidos por el trabajo, si no dispusiera a la vez de cuadros y proletarios. Engels ha mostrado, por otra paite, en el origen de la familia, la propiedad y el estado, que las clases dirigentes nacen también de una real necesidad de la sociedad. En tiempos en que la escasez de riquezas exigen que la mayoría de los hombres se consagre a la ejecución de tareas, es necesario que quede libre una minoría cuya función sea la de pensar. Pero tal Cia se está condenada a morir el día en que esta necesidad real de la sociedad desaparezca. En este sentido, se podría acusar al marxismo de parecerse al funcionalismo, esa escuela anglosajona que pretende explicar la existencia de una institución por la función que cumple, la utilidad que representa para un conjunto de hombres. Y esto no es, una vez más, ni totalmente verdadero, ni totalmente falso. Como los partidarios de esta teoría, los marxistas no dudan en poner el acento en la función, la utilidad de una institución. Sin embargo existen al menos dos diferencias fundamentales. Los intereses a que nos referimos no son los de un mundo armonioso. Sabemos que son contradictorios, sobre todo en una sociedad de clases, pero también en la comunidad primitiva cuando ésta se enfrenta con la realidad de la división del trabajo. Luego, tratamos de comprender cómo esta necesidad, esta necesidad objetiva se abre camino hasta la conciencia o el comportamiento de los hombres, se expresa allí, y finalmente se inscribe en los hechos bajo la forma durable de la institución. No. 24. Butin decir que en un determinado momento tal grupo humano uniló tener especialistas del pensamiento. Es necesario determinar la representación del mundo, las necesidades de la caza o de y guerra, el arbitraje y la distribución de las tareas para organizarías, giabaron los lugares que los individuos ocuparon de acuerdo a un humortraer robot. Luego es necesario mostrar que hecho fundamental. Paso a la economía mercantil, conquista territorial, etc., separó H. Pueblo a la institución naciente hasta el punto de ubicarla como un elemento del poder del Estado. Si tal esfuerzo de análisis es ya difícil cuando se refiere a un pasado lejano, se hace imposible cuando se trata de un mundo que aún no existe. Pero, en razón del papel jugado hasta hoy por la división del ira bajo y la insuficiencia de recursos, es razonable concluir con Marx. En la fase superior, de la sociedad comunista, cuando ya le ha desaparecido la subordinación de los individuos a la división del trabajo, y con ella, la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino que se transforme en primera necesidad vital. Cuando con el desarrollo múltiple de los individuos, las fuerzas productivas se incrementen también y todas las fuentes de riqueza broten con abundancia, sólo entonces el limitado horizonte del derecho burgués podrá ser definitivamente superado y la sociedad podrá escribir en sus banderas. De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. 11. Comprometerse en este camino es evidentemente concretar, si bien no la unificación de tareas manuales e intelectuales, una comunidad de hombres que las asuman alternativamente. En otras palabras, los que piensan deberían periódicamente intercambiar su lugar con un obrero o un campesino. Mientras que los trabajadores de la ciudad y el campo asumirían un rol dirigente que les exige iniciativas racionales. Es así como esta contradicción sin ser suprimida, comenzaría a extinguirse. Además, si estamos seguros que la economía socialista liberará las I. G. B. P. 389. 25. Fuerzas productivas de los países industrializados y provocará un prodigioso desarrollo económico, tendríamos dificultades en precisar a qué ritmo, en qué momento se harán las transformaciones que ya Marx llamaba necesarias en su tiempo. Como lo observa Lenin, ni los plazos ni las formas concretas de la muerte del Estado son conocidas. Pues los datos que nos permitan dilucidar tales problemas no existen. 12. Sabemos, en cambio que algo desaparecerá. El limitado horizonte del derecho burgués que obliga a calcular con certeza, ¿no habré trabajado media hora más que mi vecino? ¿No tendré un salario menor que el suyo? Este horizonte limitado será entonces superado. El reparto de los productos no exigirá entonces el racionamiento por la sociedad de los productos otorgados a cada uno. Cada uno poseerá libremente según sus necesidades 12. Con ese horizonte, también desaparecerá el hombre medio de hoy, el que es incapaz de dejar su egoísmo, de pensar y vivir fuera de los límites estrechos de su piel. Este hombre nuevo que está surgiendo, muy lentamente por cierto, en China y en Albania, suscita las reacciones más desmedidas en quienes no han hecho jamás la experiencia ni de la lucha revolucionaria, ni del socialismo. Por otra parte, es necesario reconocer que nos cuesta mucho concebir sentimientos, deseos, intereses distintos a los nuestros. Todo pasa como si lo que nosotros jamás vimos, no existiera, ni pudiese existir. No es este, por cierto un razonamiento consciente, pero la idea de que un día los hombres, habiendo crecido en un mundo distinto, puedan sentir otras emociones, establecer otras formas de solidaridad, esta sola idea es rechazada sin discusión. Más aún muchas personas consideran que las civilizaciones pasadas han vivido según nuestro mismo stock de nociones, de principios lógicos y morales, de sentimientos. Y esta actitud se hace más contradictoria cuando es acompañada por una política de no violencia. El enfrentamiento actual de. 12 Ibir. P. 390. 13 Loc. Cid. 26. Kmunis, la explotación del hombre por el hombre, el capitalismo uft y mi forma imperialista, la guerra, son al fin de cuentas, facetas y una misma realidad. Si no es utópico concebir al hombre como capaz de cambiar, lo es en cambio ignorar que no puede vivir y pavarra, sin explotación ni coacción, en tanto las cosas y los imuires sean lo que sean. Es necesaria mucha ingenuidad para creer que las inquietudes, las emociones, las reacciones de nuestros lejanos antepasados prehistóricos fueron idénticas a las nuestras. Y si el hombre se ha transformado ya, ¿por qué no puede transformarse más aún? Sin embargo, implicaría creer en lo inverosímil imaginar que se guardarán las cachiporras, las granadas y los cañones que piotejen el orden burgués en un depósito de accesorios, por el solo emplo de un puñado de mártires. Los nazis no fueron vencidos por haber hecho correr la sangre de Auschwitz, Treblinka, Tachau. Y use necesario que esta sangre encontrara combatientes que la vengaran. 27. Teórico de IA Violencia, Angels, ni ningún otro clásico del marxismo, Lee ha propuesto jamás una definición de ella. Sabemos sin embargo que ILA pertenece al mundo de los hombres. Aún la noción de fuerza, que le es próxima, es considerada humana, demasiado humana para ser aplicada al orden de la naturaleza. Ella se refiere al deseo, a la conciencia de un obstáculo a superar, a un enfrentamiento, en síntesis, a un sujeto. De la misma manera, Angels se resiste a dar fórmulas como la lucha por la vida inventadas por falsos sabios como Malthus, para rendir cuentas de tal o cual aspecto de la realidad social. Y Darwin, a pesar de sus méritos científicos, no ha hecho más que trasladar tales imágenes al universo de la biología. Después de lo cual, otros sociólogos creyendo que él las había inventado las tomaron como nociones básicas del evolucionismo. La competencia inconsciente entre especies vivas, o entre organismos de una misma especie, no es lucha, ni agresión en el sentido propio del término. La proliferación o la desaparición de un tipo determinado de organismos no es sino metafóricamente ni una victoria ni una derrota, ni una prueba de fuerza ni un acto de violencia. Además, Angels jamás empleó esos términos refiriéndose a la caza. Ni los carnívoros, ni las tribus humanas que acosan a sus presas son definidos como seres violentos. Estos aparecen sólo cuando los miembros de una misma especie luchan entre ellos, cuando la competencia alimenticia o sexual se traduce en combate entre los rivales que, perteneciendo al mismo grupo biológico, tienen 11 misma necesidad del mismo objeto. Y, al y hora bien, esta realidad brutal paraliza el desarrollo de actividad comunes. Si un varón adulto no soporta la presencia de otros varones adultos, la familia se cerrará sobre sí y ninguna vid colectiva podrá transgredir sus límites. La sociedad humana no podía constituirse sobre la base siniesca de la competencia, de lo a celos y de la exclusión. Necesitaba franquear el umbral que separa la realidad de la solidaridad y la familia de la horda. Desde entonces, en las diferentes etapas de la evolución histórica, el enfrentamiento entre miembros de la especie humana aparecerá no como el producto de una necesidad biológica, sino como un aspecto de lo que hoy llamamos personalidad de base. El conjunto de reacciones y comportamientos que traducen la inserción del individuo en un lugar determinado, en una estructura social dada. Cuando, en nuestros días, los biólogos como Lorenz tratan de explicar los conflictos humanos por la agresividad animal, descuidan el hecho decisivo de que el hombre surge de la animalidad en el pleno sentido del verbo surgir, cuando pasa de la simple recolección de alimentos naturales al trabajo, y cuando accede a una forma original de solidaridad de grupo. En cambio, si en vez de situarnos en los orígenes para rehacer el curso del tiempo, partimos de nuestra experiencia actual de la vida en sociedad, la violencia se manifiesta en todas partes, entre esa fábrica, en la familia, en las instituciones que el Estado domina. Pero la violencia ha adoptado las formas complejas y diversificadas que conocemos dentro del marco de la sociedad dividida en clases. En primer lugar, la distancia entre la necesidad y su objeto no ha dejado de crecer. Tengo hambre y como. Deseo una mujer y la poseo. Ello puede enfrentarme con un rival en una riña. El mecanismo del conflicto es rápidamente comprendido. Pero la disputa no es ya la misma si se llama alrededor de un stock de provisiones o de un matrimonio con todo lo que este supone de durable y organizado. La competencia se hace cada vez más compleja, si de las provisiones pasamos al ganado, luego al dinero y griega. 30. Matrimonio se enriquece poco a poco con las obligaciones y, dentes de la costumbre, de la ley y del contrato. De este modo y multiplican los medios por los cuales yo alejo a mi rival de lo que desea como yo y en contra de mí. L. El derecho de propiedad, el uso de la moneda, la herencia, de nacimiento del estado y su desarrollo aceleran y refuer. Zan esta evolución histórica. La mujer, el poder, el dinero se disputan entre los hombres. El sistema de clases asigna a los miembros de cada una de ellas un lugar determinado en la producción social, pero al mismo tiempo un puesto determinado en la jerarquía de los patrones y de los esciabos, y un acceso determinado a un círculo autorizado de objetos sexuales. El número de rivales, las reglas y los medios de la competencia están bien definidos, en cada caso, por el orden establecido. La violencia revela pues dos aspectos muy diferentes según se desarrolle o no de acuerdo con la ley. En el primer caso, tiende a pasar desapercibida. A veces las mismas víctimas sufren sus efectos sin reconocer la verdadera causa. En el segundo caso, se manifiesta abiertamente. Está caracterizada, rotulada, denunciada, condenada por el poder y por la fracción sometida de la opinión. Tomemos el ejemplo de lo que las estadísticas oficiales agrupan bajo epúdico nombre de accidentes de trabajo. Alrededor de 2 millones por año, para 7 millones de obreros, según cifras oficiales. Si un hombre se hiere, pierde aunque solo sea un poco de sangre, si de hecho paraliza su labor y su vida diaria, si es necesario transportarlo al hospital, se equivocan los marxistas al decir que ha sido víctima de ella violencia patronal. ¿No lo han coaccionado a una operación profesional que terminó mal? Se me dirá que se trata solamente de una coacción económica. Pero, ¿qué es la coacción económica? Comienza con la esclavitud a la que son sometidos desde el principio los prisioneros de guerra. Precisamente porque ellos cumplen su tarea para no ser exterminados. La servidumbre se impone en los siglos de inseguridad que siguen a las invasiones germánicas. El salariado resulta de la confiscación por una minoría de los medios con los que los hombres. 31. Producen y ganan su vida. Esta confiscación, garantizada por el Estado, impide el acceso de los desheredados a las fuentes de recursos. El que no tiene nada, solo robando podrá alcanzar el pan del panadero, y por lo tanto enfrentando al orden y la policía, o comprándolo, y por tanto mediante la posible venta de su fuerza, de trabajo. En consecuencia, no puede hacer otra cosa que trabajar, j y si es despedido de los empleos que no implican excesivos riesgos, solo le resta trabajar en la fábrica, en medio de maquinarias peligrosas, o sobre el andaño, con las amenazas que implica la construcción. El obrero está allí porque no puede estar en otra parte pro por su propia voluntad. La competencia entre rivales iguales en derechos o igualmente carentes de derechos, es reemplazada por una violencia de naturaleza diferente. El hombre se ha transformado en su contrario, en un instrumento que se rompe y que se tira. La actividad propiamente humana, el trabajo, comienza por tomar una piedra y hacer una cuchilla. Plantea así una relación de medio y fin. Necesito una cuchilla para cazar y comer. Y llega el momento en que el hombre es transformado en medio para los fines de otro hombre. ¿Qué patrón pierde el sueño porque todos los años 300 obreros se accidenten en su fábrica? ¿Qué patrón movilizará contra esa calamidad tantos ingenieros como movilizaría para incrementar la rentabilidad de su empresa? Del mismo modo, los niños muertos de frío en las villas, los enfermos que mueren por falta de presupuesto para los hospitales, los ancianos muertos en la miseria, son testimonio de esta violencia permanente, y oculta solo para los que prefieren interesarse en otra cosa y en consecuencia, no ver. En otras palabras, la exclusión de ciertos hombres en beneficio de otros es continua. Las condiciones económicas, la estructura de clases, impiden a amplios grupos humanos el acceso a las riquezas y al modo de vida que ellas hacen posible. La violencia está en las estructuras. Y ella despoja a los vencidos, a los oprimidos, a los explotados, no solo de cosas, sino de sus propios actos, incluso de sí mismos. El sistema es violento en el sentido que roba a millones de. 32. Hombre es su libertad, su seguridad, su derecho a actuar. La práctica del régimen tiende a abolir al sujeto, en tanto poder de iniciativa propio de cada uno de nosotros. Y la teoría donde se expresa esta práctica, el estructuralismo, niega por importantes razones filosóficas la existencia del sujeto. Las marionetas hacen la teoría de su propia condición al mostrar con seriedad los hilos que maneja el titiritero e imaginan así dar prueba de que también los hombres, es decir los revolucionarios, son marionetas. Más aún, creen aplicar a los marxistas un rótulo infamante tratándolos de humanistas y aparentando no comprender que el humanismo era burgués cuando el materialismo también lo era, en la época en que la burguesía era una clase ascendente. El marxismo es una filosofía del hombre. Pero del hombre combativo y no de la víctima dolorosa. Una filosofía del enfrentamiento, no de la resignación frente al sufrimiento propio y ajeno. Cuando Cheung escribe el hombre vale más que el arma que lleva, refleja confianza en el poder de la invención y la libertad frente a la máquina. Pero le tiene confianza para vencer y no para morir en un acceso de heroísmo inútil. También porque el marxismo encuentra sin cesar en su camino a no violentos, que por ciertos aspectos de su acción, quieren ser sus aliados, es importante mostrar la actualidad de la teoría de la violencia elaborada por Engels, retomada y profundizada por Lenin y en nuestros días por Tsetun. No es por azar que, en China y en 1971, se estudien muy especialmente seis obras. El manifiesto comunista donde Marx y Engels proclamaron por primera vez en términos políticos la necesidad de subvertir el orden burgués. La guerra civil en Francia, el anti-During, la crítica al programa de Gota. Además, Lenin es abordado a través de dos textos. El Estado y la Revolución y una obra propiamente filosófica, materialismo y empiocriticismo. El empleo del método dialéctico no desemboca siempre en una filosofía de la violencia. Pero en el marco del mundo en que vivimos, la doctrina de la no violencia es extraña al marxismo. Descuida la contradicción fundamental que revela el materialismo histórico. La existencia de la lucha de clases. 33. Tanto, ante toda afirmación de no recurrir a la fuerza, el marxismo responde con una pregunta. ¿En qué marco y en Benefi? ¿Cío de quién? La no violencia puede ser una respuesta adaptada a una situación, en particular cuando se trata de acercar a la causa del proletariado a elementos inestables de la pequeña burguesía. Stalin, por ejemplo, antes de la Revolución de Octubre había incitado a los obreros del petróleo a desfilar pacíficamente por las calles de Bakú y a soportar estoicamente la carga de los kossakos del Zar. Pero pronto los habitantes de Bakú no toleraron el espectáculo de esta agresión policial permanente contra hombres desarmados. Descendieron a las calles, y entablaron la lucha junto a los obreros. Por el contrario, todo a lo largo de la guerra contra Japón, y en particular en el momento del incidente de lo que Okao XIV, Setun demuestra que los capituladores, los partidarios de la paz a cualquier precio, son agentes del enemigo. 4. En síntesis, son los mismos elementos del Kuomintang los que, pacifistas a todo trance frente al invasor, no dudan en apuntar sus armas contra el pueblo y el partido comunista de China, como lo hiciera Thiers rindiendo la bandera ante Bismarck para aplastar más fácilmente a la comuna. En todos los casos en que la clase obrera, el pueblo, la nación oprimida combate por su libertad, el derrotismo es un crimen. En cambio, la guerra puede oponer dos bloques imperialistas, como en 1914, como en 1939 mientras hubo enfrentamiento de los anglo-franceses y de ellos germano-italiano sin resistencia popular, sin agresión contra un país socialista. En tal caso el derrotismo es un deber. Si el pueblo, escribe Mao, no quiere servir como carne de cañón a los imperialistas, deberá prepararse, en Alemania como en Italia, en Gran Bretaña como en Francia, en Europa como en las otras partes del mundo, para luchar por todos los medios contra la guerra imperialista. 15. 14. Mao Tse Tung, contra las actividades capituladoras, en obras escogidas, Pekín, e en lenguas extranjeras, 1968, T.I. P. 257, 262. 15. Y B. P. 272. 34. Y es por esto que los marxistas son al mismo tiempo e inseparablemente patriotas e intemacionalistas. Para comprender hasta qué punto el marxismo se niega a plantear el problema de la violencia en un lenguaje moralista estrecho, o bajo la forma de una voluntad doctrinaria de superar toda moral, es necesario reflexionar sobre la práctica china y en primer lugar sobre el informe sobre la encuesta realizada en Hurtan acerca del movimiento campesino 16. 16. Estamos en 1927. El movimiento campesino se extiende a través de todo Hunan. Anuncia, quizá un levantamiento rural en toda China. Expresa el furor de las masas, en pie después de tantos siglos de opresión. Estas luchas son ya revolucionarias porque amenazan el poder feudal, porque golpean a las fuerzas armadas de la represión, expulsan a los funcionarios del régimen y ponen en su lugar a nuevas autoridades, en síntesis, tienden a destruir el aparato de estado reaccionario y crear instituciones populares. Este combate tiene pues un alcance político y la impetuosidad sin límites de una insurrección espontánea. La espontaneidad en este caso no equivale a la preocupación estrecha y limitada de las reivindicaciones económicas inmediatas, tal como Lenin lo describiera en la Rusia zarista en 1903. Es la voluntad, aún en una semioscuridad, pero ya será ilúcida, de las masas por tomar y mantener el poder. Las organizaciones que surgen en todas partes, las uniones campesinas, destruyen los privilegios milenarios de los señores feudales y otros grandes propietarios de la tierra, dispersan a su policía privada, hacen temblar a los campesinos ricos. Este movimiento no fue ni organizado ni encuadrado por el Partido Comunista de China, perezosamente replegado en sus bases obreras. Como si el rol dirigente del proletariado no debiera ejercerse también fuera de las empresas industriales. Los campesinos, escribe Tse Tung, ponen a prueba a todos los partidos revolucionarios que hemos tomado partido, obligándonos a 16 Tse Tung, en obras escogidas, Pekín, ed. En lenguas extranjeras, 1968, ti, p, 19. 35. Decidir de qué lado ponemos. Ponerse al frente de los campesinos y dirigirlos? Quedarse a su zaga y contentarse con criticarlos con grandes gestos autoritarios? O salirles al paso para combatirlos? Cada chino es libre de elegir una de estas tres alternativas, sólo que los acontecimientos le obligarán a hacer rápidamente la elección. ¿Por qué algunos camaradas vacilan en volcarse de lleno a estas uniones campesinas que ya agrupan a dos millones de adherentes y que con sus familias, forman diez millones de hombres y mujeres? ¿Por qué capitulan ante la opinión que se extiende desde las capas medias de la sociedad hasta el ala derechista del Koumintan y que repite, esto va muy mal? A lo sumo los militantes más duros del Partido Comunista de China osan agregar, aunque van mal, resulta inevitable en el curso de la revolución. 17. Ahora bien, las cosas pueden ir mal a los ojos de un comunista cuando las amplias masas campesinas se rebelan para cumplir su misión histórica, para derrotar a la clase patriarco feudal de los déspotas locales, a los shans y malvados y a los terratenientes culpables de crímenes? Derribar a estas fuerzas feudales es el verdadero objetivo de la revolución. Esto va muy bien. 18. Cualquier sentimiento que no sea de júbilo es absurdo. Toda posición negativa es en este caso contrarrevolucionaria. Sin embargo, muchos camaradas dicen. Es cierto que se necesitan crear uniones campesinas, pero ellas cometen demasiados excesos. ¿Qué sucede en realidad? Es cierto que en las aldeas los campesinos van un poco lejos. Convertidos en autoridad suprema, las uniones campesinas hacen callar a los terratenientes. Reducen a polvo su prestigio. Es decir que se ha derivado a los terratenientes y se les ha puesto el pie encima. Al amenazar a los déspotas locales y a los shans y malvados de inscribirlos en el registro especial, los campesinos los llenan de multas, impuestos y destruyen sus palanquines. La multitud irrumpe en las casas de los déspotas locales y de los shans y malvados que se... 17 y vid. P. 20. 18 y vid. P. 23. 36. X-Men a las asociaciones campesinas, degüella sus cerdos, roba us cereales. Sucede que los campesinos degan a las casas de los déspotas locales y se arrellanan en las camas incrustadas de marfil de mis hijas y nueras. Detienen a la gente con el mínimo pretexto, las coronan con grandes sombreros de papel y las pasean por toda la... Hildea diciendo. Tú sabes ahora con quién tienes que tratar, sucio shans y malvado. Los campesinos hacen lo que quieren, vuelven todo patas para arriba, han creado una especie de terror en el campo. 19. ¿Pero se trata realmente de excesos? Los campesinos se desbordaron allí donde fueron más duramente oprimidos y tiranizados. La violencia de las masas es una respuesta necesaria a la crueldad de los poderosos. Aquellos que tanto han sufrido de ahora en adelante se sostienen sólidamente sobre sus dos pies. Sin embargo se podrá decir que la justicia no será ni fría ni preocupada por los matices individuales en la evaluación del castigo. La revolución no es ni una cena de gala, ni una obra literaria, ni un dibujo, ni un bordado. No puede llevarse a cabo con tanta elegancia, tranquilidad ni delicadeza, o con tanta dulzura, amabilidad y cortesía, discreción y generosidad de alma. La revolución es una insurrección, un acto de violencia mediante el cual una clase destruye a otra. La revolución en el campo es la destrucción por el campesinado del poder feudal de los terratenientes. A menos que hagan los más grandes esfuerzos, los campesinos jamás lograrán destruir el poder de los terratenientes, que se consolidó a través de milenios. Es necesario un poderoso impulso revolucionario en el campo para movilizar a millones de campesinos que constituirán una considerable fuerza. Los excesos de que hablamos, provienen justamente de esta fuerza engendrada por los campesinos, por el poderoso impulso revolucionario que se ha desarrollado en el campo. Sin el poderoso impulso revolucionario de las masas, sin su sentimiento de venganza y odio, sin la voluntad de liberación que se. 19 y vid. p. 24. 37. Plantea ahí mismo tiempo que la voluntad de destrucción, lo y campesinos no podrán jamás destruir el orden establecido. Sólo un teórico de Salón puede separar intelectualmente la rebelión de violencia. Los mismos opresores crearon la ley según la cual si ubican necesariamente en uno de los polos de la contradicción golpean o se dejan golpear. Ellos mismos no comprenden otro lenguaje. Puede decirse que tales métodos deshonran, degradan, corrompen y quienes lo utilizan. Nuevamente los teóricos pueden afirma y cualquier cosa. Pero los campesinos que golpean a sus enemigos se organizan en uniones, establecen su autoridad, controlan las finanzas locales, fijan las multas, someten a los enemigos secundarios y simples interrogatorios sin rigor excesivo. Los campesinos controlan el comercio del arroz, alimento básico, prohíben a los propietarios recuperar las tierras arrendadas. El espíritu de las masas comprometido en estos duros enfrentamientos se identifica poco a poco con el de Norman Betune, que Tsetun describió en el invierno de 1939. El espíritu del camarada Betune, totalmente olvidado de sí mismo y dedicado a los demás, se expresaba en su profundo sentido de responsabilidad frente al trabajo y en su afecto sin límites por los camaradas, por el pueblo. Debe ser ejemplo para todos los comunistas. No son pocos los casos para quienes no existe el sentido de responsabilidad en el trabajo, prefieren las tareas fáciles y eluden los trabajos penosos, dejando a otros el fardo más pesado y tomando ellos el más liviano. Piensan siempre primero en sí mismos. No demuestran sentimientos cálidos por sus camaradas o por el pueblo, los tratan con frialdad, indiferencia e inestabilidad. En realidad estas personas no son comunistas, o al menos no pueden ser considerados verdaderos comunistas. De todos aquellos que regresaban del frente, no había ninguno que, al hablar de Betune, dejarra de expresar su admiración por él y demostrarse conmovido por su espíritu. No hay un solo soldado, un solo civil de la región fronteriza de Chancicha Aropey, que habiendo recibido los cuidados del doctor Betune, o lo haya visto trabajar, no guarde de él emocionado. 38. SJ Herdo, todos los miembros de nuestro partido deben aprender de y auténtico espíritu comunista del camarada Betune. Veinte y J otras palabras, existen dos concepciones antagónicas de y a violencia revolucionaria. En la primera perspectiva, todo empleo de FLB fuerza es considerado impuro, factor de desmoralización y J mancamiento. Según la segunda, el combate de las clases oprimidas. Y desarrolla el coraje, el olvido de sí mismo, el sentimiento de. Y solidaridad, el amor por el pueblo, inseparable del odio que inmoviliza a las masas contra los criminales. Y entre estas dos concepciones, la práctica decidirá soberanamente. No solo a través de lo que nos ofrece el elogio de Norman y Betune. Sino a través del gran impulso que la literatura y el arte y aportan siempre en momentos en que la guerra revolucionaria y redobla su rigor. Tanto en la URSS como en China, cuando la lucha y de clases adquiere forma militar, la grandeza de las masas y sus héroes se afirma con fuerza. Y en su lucha contra Chiang Kai-shek, el partido comunista de China, y recuerda sin cesar que mientras un pueblo oprimido es mantenido y alejado del poder político por su propio gobierno, no puede movilizarse totalmente en una guerra contra el invasor. Se necesitan hombres libres para enfrentar al enemigo de clase. Y resumiendo, es afirmando la violencia de clase, cuando los oprimidos realizan, en los hechos, una sociedad donde se apropian de aquellos valores morales oficialmente reservados a los no violentos. Tienen conciencia de ser hombres libres, dignos y solidarios. Los hechos son testarudos, y Engels recordaba justamente en el Ianti-During que sólo la violencia revolucionaria es capaz de expresar la grandeza de las masas largamente oprimidas. Por cierto, es evidente que no todo miembro de la clase patriar, feudal merece a título personal, su infortunio. Y las mujeres y las nuoras de Ioshensi han sufrido una suerte poco envidiable que no forjaron con sus propias manos. Pero, de cualquier manera, a Veinte Tse Tung, en obras escogidas, Pekín, e, en lenguas extranjeras, 1968, T.I.P. 349. 39. ¿Quién se le hubiera ocurrido que jamás bajo el signo de los señoras feudales, había que pedir su consentimiento para que entren en el hecho de un hombre? Que estas infortunadas hayan sufrido una vez más su destino no es un drama nuevo más que en la moral mm particular de las clases dominantes chinas. La liberación de la mujer no se realiza más que poco a poco. Por lo demás, se traía de situaciones de crisis. La vida que forjan los campesinos sublevados no conoce ni estado al servicio de los explotadores ni limitación de clan, ni poder religioso, ni, y es lo esencial en este caso, a premio del hombre sobre la mujer. Pero, con toda seguridad, son las mujeres liberadas las que se liberan. Ellas hacen irrupción en los templos en los días en que están reservados. Para los hombres, y este sacrilegio significa evidentemente que todas. Las viejas prohibiciones, toda desigualdad tradicional están rotas. 21 en síntesis, el análisis de la violencia campesina hecho por Mao Zedong no es nunca idealista. No parte de especulaciones acerca de lo que debería ser. No pretende separar, unos de otros, sentimientos y acciones que forman una totalidad. Considera a los contrarios en su unidad. No comete el error que ya denunciaba Engels. Creer que cortando un imán en dos, se obtendrá un polo norte sin polo sur y un polo sur sin polo norte. La libertad de los campesinos y la de la clase patriarco feudal son incompatibles históricamente. Realizar una es abolir la otra. Y la violencia surgió cuando fue necesario abolir una libertad, la de los explotadores. Pero la violencia no explota a partir de la nada. Se basa en la división de la sociedad en clases que en última instancia, se definen en términos económicos. Mujeres contra propietarios, campesinos pobres contra usureros y ricos que hacen cultivar sus tierras a los explotados, esto es el último término de una explotación que lleva con ella, como una sombra, la más salvaje de las represiones. Cuando el movimiento propio de las masas desemboca en la guerra civil, cuando la liberación se realiza a través del ascenso de las. 21 lo que no se parece necesariamente a la revolución sexual tan cara a algunos estudiantes revolucionarios franceses. 40. DJ. I. V. T. W. H. 1. I. Ol. La ilosía. Aol de. Osen. U. E. La barra invertida AIR. Barra invertida NSS I. Luchas, convertidas en inexplicables por la opresión pasada, la violencia es el aspecto dominante del combate revolucionario. En UIVIO, una vez constituido el organismo político y militar del inigrío, la acción asume otro carácter. El soldado reclutado por la clase dominante no es necesariamente ni para siempre el enemigo mortal de los revolucionarios. Curarlo si está herido, liberarlo si es y es misionero, este es el medio de hacer comprender a los que siguen ciegamente a los explotadores, que las clases populares, aún enroladas por el poder reaccionario, pueden contar con la amistad de los comunistas. Un medio más eficaz de propaganda con relación a las tropas enemigas es liberar a los prisioneros y curar a los heridos. Cuando capturamos soldados o comandantes de batallón, compañía o pelotón del enemigo, comenzamos un trabajo de propaganda entre ellos. Los dividimos en dos grupos. En uno ubicamos a los que quieren quedarse, en el otro, a los que quieren irse. Dejamos partir a estos últimos dándoles dinero para el viaje. Esto desmiente inmediatamente la propaganda mentirosa del enemigo, en el sentido de que los bandidos comunistas matan a todo el mundo sin hacer distinción. Nes. Es necesario entender el sentido que toma acá el término propaganda. Designa los métodos empleados para ayudar a aquellos a quienes el poder reaccionario impide discernir sobre la verdad. Está perfectamente claro que no se trata de masacrar a una parte de las masas, sino de liberarla de los mitos difundidos por el enemigo. Para que el ejército rojo acepte liberar a sus adversarios de la víspera y quizás de mañana fue necesario que distinguiese entre los explotadores y el brazo que lleva el fusil, que tomase conciencia de los lazos que lo unían al pueblo, aun cuando este estuviese engañado. Y aun el mercenario es engañado cuando se le hace creer que es realmente útil venderse a los señores de la guerra. Resumiendo, el hecho es que el ejército rojo aplica esta táctica, inscribe esta propaganda en lo. 22 Maxetun, la lucha en las montañas de Shinkan, en obras escogidas, ed. CIT. T.I.P. 89. 41. Real en la práctica, en la vida de los combatientes revolucionar y no se trata de y discurso de un jefe sino del comportamiento real de miles de hombres. La propaganda sería mentira si se trata solamente de creer o dejar de creer que los prisioneros son protegidos. Así como ellos son efectivamente protegidos, no solo por gracia de un general, sino por decisión de la comunidad de soldados, lo que deben hacer comprender se confunde con lo que sucede en la realidad. Esto lo explica Chetun aún más claramente en la entrevista con James Bertram el 25 de octubre de 1937. Bertram. Dada la disciplina del ejército japonés, ¿no resultará ineficaz la política de indulgencia hacia los prisioneros de guerra? Por ejemplo, el mando japonés podría ejecutar a su regreso, a los prisioneros que ustedes pongan en libertad, y así el ejército japonés en su conjunto no conocería el significado de esa política. Eso es imposible. Cuantos más ejecutara, mayor sería la simpatía de los soldados japoneses hacia el ejército chino. Tales hechos no pueden ocultarse a las masas de soldados japoneses. Nosotros perseveraremos en esta política. No la cambiaremos ni aún en el caso de que el ejército japonés utilice, como ya lo ha declarado abiertamente, gases venenosos contra el octavo ejército. Continuaremos tratando con indulgencia a los soldados japoneses que hagamos prisioneros y a aquellos suboficiales que hayan combatido contra nosotros bajo coacción. No los humillaremos ni insultaremos, sino que los pondremos en libertad después de explicarles la identidad e intereses entre los pueblos de ambos países. Aquellos que no deseen regresar, pueden servir en el Jiii ejército y si en el frente de batalla antijaponés se forma una brigada internacional, podrán ingresar en ella y empuñar las armas contra el imperialismo japonés. 23. Aún aquí, la posibilidad y la eficiencia de la propaganda se arraiga en la naturaleza de clase de los ejércitos enfrentados y dentro del conflicto que los opone en el terreno de la ideología así como en el 23 Tse Tung, entrevista con el periodista inglés James Bertram, en obras escogidas, ed. CIT. TI-P 49. Campo de batalla. ¿Por qué los comunistas chinos pueden liberar a los soldados enemigos aún cuando estos han sido hechos prisioneros dos o tres veces? Si a pesar de las experiencias anteriores, no han renunciado a servir al imperialismo nipón? ¿Por qué, en última instancia, tienen confianza entre esa clase obrera, en el campesinado, en la pequeña burguesía japonesa, en una palabra, en el pueblo de donde son reclutados de hecho los efectivos del ejército de invasión? Aún si sólo una minoría es capaz de flanquear el paso decisivo y enrolarse en una brigada internacional, existe una comunidad fundamental de intereses entre el pueblo japonés y el pueblo chino. E importa que esa comunidad se abra camino hacia la conciencia de los hombres. Seguramente, uno puede preguntarse siempre, si la liberación de los prisioneros se debe a un motivo moral, amar a nuestros hermanos de clase, o a un cálculo hábil, privar al ejército enemigo de agresividad, vaciarlo de su odio, convertirlo en una institución muerta, donde los soldados obedecen sin creer en su causa. Pero esta distinción sólo tiene sentido fuera del marxismo. Considerar a un soldado nipón por un lado, como un hombre del pueblo, y por otro como un ser humano capaz de conmoverse por un acto de generosidad que debilita la confianza ciega que tiene en sus jefes, no son ante nuestros ojos pasos diferentes o dos formulaciones posibles de una misma actitud profunda? Lo que le es difícil comprender a los no marxistas, es que vacilan, de hecho, entre dos ideologías que surgen, una como la otra, del pensamiento metafísico. O bien el fin justifica los medios y los hombres son objetos, cosas, esclavos que el dueño maneja a voluntad, o bien, todos los hombres son hermanos contra los cuales ninguna forma de violencia es permitida, en ningún caso. En un texto del 25 de diciembre de 1940, a propósito de nuestra política, 34 Tse Tung, en nombre del Comité Central del Partido Comunista de China, habla sobre la suerte reservada a los otros. 24 Mao Tse Tung, a propósito de nuestra política, en obras escogidas, ed. CIT. TIP-467. 43. Elementos hostiles. Todos los prisioneros japoneses o fantoches serán liberados con excepción de aquellos que hayan incurrido en el profundo odio de las masas y no merezcan sino la pena capital, cuya sentencia a muerte está sujeta a la ratificación de las autoridades superiores. 1. En otras palabras, sean chinos o extranjeros los hombres que han agobiado a las masas con exacciones, vejaciones y crímenes, los hombres que movilizan contra ellas este odio de clase cuya fuerza nutre al movimiento espontáneo del pueblo, esos hombres deben pagar sus crímenes. No se trata de un acto de justicia eterna, o de un ejemplo destinado a asustar a los posibles culpables, sino de una consecuencia necesaria de la lucha revolucionaria. En el momento en que las masas se liberan de la opresión que ejerce ordinariamente sobre ellas el aparato de estado, los tiranos dejan de encontrar refugio en un mundo aparte, de cobijarse detrás de su casi divinidad, su prestigio de hombres excepcionales. Hasta entonces las estructuras de la sociedad establecían una barrera detrás de la cual los privilegiados podían obrar impunemente. La barrera protectora que desaparecía así, se situaba en dos niveles de la vida social. Materialmente está representada por la policía y el ejército. Ideológicamente por el derecho. Derecho de propiedad feudal o capitalista, derecho bendecido por la religión o ley laica, derecho de la tradición, del dinero o de la guerra. El humanismo doctrinario de la burguesía encuentra, de un modo brutal, una realización que no puede asumir ni comprender. Todos los hombres son de pronto realmente hombres. Es decir, que nadie protege más a un puñado de criminales contra la venganza de una multitud de víctimas. Ninguna fuerza armada, ninguna visión falseada de los actos cometidos por los privilegiados, impiden ya, que tal como son, sean conocidos allí, por lo que han hecho, y que la cólera del pueblo se desencadene contra ellos y sus lacayos. La irrupción de una crisis revolucionaria en la vida cotidiana tiene por efecto necesario poner fin a la división artificial de la violencia en dos sectores. Una violencia banal, aplacada, institucionalizada, inscripta en las estructuras del Estado y una violencia excepcional. 44. Explosiva, individual, que se ejerce contra un blanco cualquiera, por muy irracional que sea la elección. Encontramos la situación descripta por Engels a nivel de la sociedad fundada sobre la Gens. La violencia es el acto por el que un grupo solidario reacciona frente a amenazas o atentados dirigidos colectivamente o a algunos de sus miembros. Esta transformación no concierne sólo a la crisis misma, sino a los acontecimientos que la han precedido. Ella define la moral revolucionaria, es decir la moral de los pueblos en armas emprendiendo el combate por la liberación. La venganza no es entonces un derecho o un deber inelutablemente fijado. Ella es el ascenso de las mismas masas. Importa entonces, no ejercerla en lugar de las masas. Forma parte integrante de su propio movimiento. No puede ser aislada de él sin perder inmediatamente sentido. Es por eso que la creación de instituciones socialistas, presentando de nuevo el problema en términos de intereses objetivos de clase, entendiendo que no se traía ya de la misma clase dominante, hace aparecer una nueva situación. Por una parte, las instituciones no pueden en ningún caso oponerse a la exigencia profunda de hombres oprimidos durante tan largo tiempo. No es moralmente, si usamos este término, legítimo oponerse al castigo de propietarios terratenientes, patrones, policías y otros funcionarios que son de hecho criminales de guerra extranjera o civil. Existen hombres que es necesario matar después de la victoria 25 y aun cuando, por venganza o por sed de tierra, las masas rechacen todo escalonamiento táctico de la confiscación del suelo, hay que seguir las 26 en suma, las instituciones no pueden administrar los intereses comunes de las clases liberadas sin cambiar de naturaleza. No obstante, es necesario encontrar un sistema de existencia donde los antiguos miembros de las clases desposeídas puedan encontrar su lugar. Aquí, como en otras partes, la verdad es contradictoria. Un propietario despojado de su fábrica, no es más materialmente un propietario. Un propietario despojado de su fábrica, sigue siendo ideológicamente un propietario. Un patrón en una sociedad revolucionaria sufre la influencia de las ideas dominantes, las del proletariado. Seguramente, existen fuertes posibilidades de que siga siendo un enemigo decíase. Pero, en algunos casos, los hombres que estaban aparentemente alineados en el campo del proletariado querrán dar a su poder un carácter burocrático, confiscarlo en su provecho y se convertirán, o volverán a convertirse en enemigos de clase. En todo caso, ninguna medida represiva venida desde arriba, reemplazará a la vigilancia popular. En estas condiciones, una vez asegurada la toma del poder y dentro de la perspectiva de las nuevas instituciones, se hace posible afirmar, con Tsetum, el objetivo de la reforma agraria, nosotros diríamos mejor. De la colectivización de los medios de producción, es abolir el sistema de explotación feudal, nosotros diríamos mejor. De explotación burguesa, es decir liquidar a los terratenientes feudales, nosotros diríamos los patrones, como clase y no como individuos. 27. Lo que supone sin duda el ofrecimiento de un trabajo productivo necesario para vivir. Pero también para reeducarse. Ofrecimiento que sin duda no se haría a aquellos odiados por las masas por crímenes personales. 28. Es así que después de la toma del poder, el Estado socialista naciente se opone a que los terratenientes sean acorralados y masacrados en las aldeas por sus antiguos siervos, ejecuciones que habrían sido legítimas antes de la aparición de instituciones revolucionarias. En cambio, las nuevas autoridades, entregarán ellas mismas a aquellos que reclame la Asamblea Popular. 29. El fortalecimiento del poder obrero no se traducirá entonces por un agravamiento de la represión dirigida contra los explotadores de ayer. Permitirá estabilizar la situación, eliminar la necesidad de la pena de muerte contra los antiguos pilares del orden reaccionario. 30. Es necesario entonces que los grandes culpables sean ejecutados. Y. 27. Yvid. P. 245. 28. Loc. Zitt. 29. Yvid. P. 256. 30. Yvid. P. 206. 46. Al mismo tiempo, Setun introduce después de la victoria limitaciones que nosotros no encontramos en la investigación sobre el movimiento campesino en Hunan. Desde un comienzo el veredicto popular, en principio aplicable, debe ser ratificado, se reserva por lo tanto un cierto plazo y una modesta posibilidad de gracia. Y esta posibilidad aparece en la medida en que las instancias superiores han sido puestas en su lugar. En otras palabras, todo es justo, todo es legítimo en tanto que el movimiento popular combate espontáneamente por la revolución. Pero a partir del momento en que la organización de la clase obrera existe, goza de la confianza de las masas, ejerce el poder, es posible franquear una etapa. No es simplemente en general sino en cada caso particular que el castigo será proporcional al crimen. Y se hace necesario obrar en función del paso de la conciencia de clase a un nivel más elevado. Es necesario evitar la ejecución de mucha gente, y en ningún caso de inocentes. Frente a los reaccionarios, se será clemente frente a los vacilantes o los que actúan por coacción. 31 mejor aún, en el momento en que la fuerza del poder popular hace sentir su peso sobre ellos, no se debe rechazarlos. Los forzaremos a trabajar para que se conviertan en hombres nuevos. Es que la posición de un hombre en la lucha de clases no se define de una vez para siempre, afirmando que él es lo que es, ni más ni menos. En realidad, la doble barrera ideológica y material, policial y jurídica detrás de la cual se cobijaba, no lo protegía sólo contra los otros. Lo protegía de sí mismo. Le ahorraba tener que interrogarse sobre sí mismo. No es posible sin embargo tomar a pie juntillas todas las adhesiones de los enemigos de clase después de su derrota, no olvidar que en efecto esta derrota es desmistificadora para ellos también, que los enfrenta a ellos mismos, a una realidad que no eran capaces de percibir correctamente. Además, la vida, la lucha, se encargan de ofrecer a tal o cual elemento privilegiado, el medio de iniciar de realizar semejantes transformaciones. El 25 de abril de 1949, a la hora en que se 31 Mao Tse Tung, o EURES CHOICES, Pekín, 1966, TIF, P481. 47. Derrumba la resistencia del Kuomintang y de los reaccionarios a sueldo de los imperialistas americanos, aparece una proclama del Ejército Popular de China, redactada por Tse Tung en persona, afirmando que a excepción de los criminales señalados individualmente, y no como miembros de su clase, por la cólera de las masas, los representantes de los explotadores pueden aún rescatarse. Pero es necesario que sus actos manifiesten un comienzo de transformación de sí mismos. Con excepción de los criminales de guerra empedernidos y de los contrarrevolucionarios culpables de los peores crímenes, el Ejército Popular de Liberación y el Gobierno Popular no mantendrán en cautiverio, no arrestarán ni injuriarán a ninguno de los funcionarios, altos o bajos, de los gobiernos central, provinciales, municipales o distritales del Kuomintang, a ninguno de los diputados a la Asamblea Nacional, a ninguno de los miembros del yuan legislativo, del yuan de control y de los consejos consultivos, a ninguno de los agentes de policía, a ninguno de los funcionarios de territorio, poblado y canton y agentes de los PAO y CHIA, siempre que no pongan resistencia armada ni fragúen sabotajes. A todas estas personas se les exige que, en espera de la toma de posesión, permanezcan en sus puestos, se sometan a las órdenes y decretos del Ejército Popular de Liberación y del Gobierno Popular y asuman la responsabilidad de proteger todos los haberes y archivos de sus respectivas instituciones. Entre estas personas, serán admitidas en el trabajo por el Gobierno Popular las que tengan alguna capacidad y no hayan cometido ningún grave acto reaccionario u otra grave fechoría. Serían castigadas las que aprovechen la oportunidad para perpetrar sabotajes, robos o fraudes, o se evadán con fondos públicos, bienes públicos o archivos o que rehusen rendir cuentas. 32. Los revolucionarios no ven en las adhesiones de última hora, un signo de cobardía. 32. Setun, obras escogidas, ed. En lenguas extranjeras, 1968, t, if, p, 412, 413. Los pao y chía eran los responsables designados por el poder reaccionario para encuadrar grupos de 10 o 100 familias. 48. Los cobardes escaparon a Formosa para implorar temblando la protección de la flota norteamericana. Precisamente porque el enemigo les ofrece todavía una salida, por más despreciable que ella sea, los hombres que eligen permanecer en su puesto, confiar en el pueblo chino, habrán cometido quizás crímenes que fueron inevitables, por las instituciones a las que servían, pero no agravaron por su propia iniciativa la miseria de las masas. Es por lo tanto posible esperar que no se hayan identificado tanto con un régimen podrido como para que no puedan encontrar esperanza en un mundo nuevo y fidelidad al poder popular. Por supuesto, habrá que cuidarse y protegerlos a ellos también contra la huella del pasado. Sin duda habrá en sus filas espías y agentes del enemigo. Pero si un día es necesario castigarlos, será por nuevos crímenes y no por aquellos que cometieron bajo el signo de un viejo mundo ya desaparecido. Lo que es verdad para estas adhesiones de última hora, lo es más profundamente para los hombres que han aprendido, dentro del marco la guerra de liberación nacional, a mantenerse firmes junto a las masas. Mao Zedong y el Partido Comunista de China han encontrado allí un problema, que puede algún día ser nuestro. ¿En qué se convertirán el día de la victoria, no sólo los antiguos resistentes de 1940 sino los hombres que, hoy, por ejemplo, se oponen públicamente a la represión? En el caso preciso de China, la pregunta se hacía muy especialmente a propósito de los shensisensatos, es decir terratenientes, de origen feudal, que en general por patriotismo, habían apoyado las luchas y aún la línea propuesta por las masas y el Partido Comunista. En las bases de apoyo llegaron hasta a apoyar la política de reducción de los arrendamientos. En resumen, a diferencia de los funcionarios del Coumintang que habían cometido crímenes de clase pero no crímenes personales dentro de un marco de clase, éstos eligieron hasta cierto punto el interés de la nación por sobre. Su propio egoísmo. Está claro que, derrotado el Japón, planteada la cuestión de la confiscación de tierras y no sólo la disminución de su renta, toda. 49. Base de alianza con los shensisensatos había desaparecido. Esos propietarios feudales no defendían más sus riquezas contra el agresor extranjero con el apoyo de las masas. Les hacía falta, por el contrario, separarse de las masas, combatirlas para proteger los bienes hereditarios o, lo que puede parecer difícil, aceptar perder sus privilegios para permanecer junto al pueblo. La respuesta de Tse Tung es clara. No debemos abandonar a los shensisensatos que han cooperado y continúan cooperando con nosotros, que aprueban la lucha contra los Estados Unidos y Chiang Kai-shek que aprueban la reforma agraria. Tomemos por ejemplo a Liu Shao Pai, de la región fronteriza de Shanxi Suiyan, Li Ting Ming de la región fronteriza de Chenxi Kansu Ningxia y otros, que nos prestaron bastante ayuda en los tiempos difíciles de la guerra de resistencia contra el Japón y después de ella, y no obstaculizaron la reforma agraria ni se opusieron a ella cuando la llevamos a cabo. Debemos, por tanto, continuar la política de unimos con ellos. Pero unirnos con ellos no significa considerarlos como una fuerza que determina el carácter de la revolución china. Las fuerzas que determinan el carácter de una revolución son, por un lado, los enemigos principales, y, por otro, los principales revolucionarios. En la actualidad, nuestros principales enemigos son el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático, mientras que las principales fuerzas de nuestra lucha contra estos enemigos son todos los trabajadores manuales e intelectuales que representan el 90% de la población del país. 33. ¿Sobre qué esperanza descansa esta voluntad de mantener la alianza, no con una clase, sino con hombres que nos prestaron bastante ayuda? Nos unimos con ellos porque políticamente nos prestaron bastante ayuda y no porque tengan importancia económica alguna, las tierras que poseen en virtud del sistema feudal deben entregarse con su consentimiento a los campesinos para la distribución. 34. Los que aprendieron durante la guerra de resistencia a ceder de buen. 33 y vid. P 213, 214. 34 y vid. P 215. 50. Grado una parte de sus arrendamientos, pueden llegar a ser capaces de renunciar a sus tierras. 36. Por supuesto la confiscación de sus bienes debe hacerse con consideraciones sin que se conviertan en blanco del pueblo. Es necesario vigilar eso. 36. Pero la importancia dada a tales preocupaciones, el recuerdo, insistente de los combates librados en común en el pasado, testimonian una convicción profunda que es la de todos los marxistas leninistas, los hombres son lo que hacen, y reaccionan en regla general, conforme a sus determinaciones de clase, en el sentido más primitivo, más material, más económico del término de clase. Pero no es verdad absoluta que un hombre, sea lo que sea, se reduzca a tales mecanismos. Mil y un acontecimientos han podido suceder en la vida de un shenshi sensato del siglo XX y obrar contra la corriente natural de la vida. Los japoneses le han quitado tierras. El heroísmo de las masas ha reanimado en él algunas tradiciones nacionales. La corrupción y los crímenes de los reaccionarios lo han apartado de servirlos. Muchos otros incidentes, a nivel familiar, personal, pueden haberlo arrojado un día al campo mismo de los revolucionarios. Poco importa cómo la vida ofreció a un hombre esta posibilidad, que su situación objetiva y su pertenencia de clase hacían improbable. Lo esencial es que le ha sido posible, participar en las luchas del pueblo y elegir ese camino. Seguramente llegará el día en que la última de las elecciones, la más difícil de todas, será necesaria. Y no se trata, muy por el contrario, de acumular obstáculos suplementarios en el camino de un hombre que tendrá, de todos modos, bastantes problemas adhiriéndose a la revolución, renunciando a sus riquezas y privilegios. Pero tampoco es posible transigir en la lucha de clases. El hombre puede ser salvado, no el terrateniente. La reforma agraria se hará con o contra él. Pero con él sí así lo quiere, y no es imposible que así suceda. Y es posible tener confianza en el shensi sensato, al punto de mantenerlo en sus funciones de gobierno, allí donde las ejerce con IBID. P. 216 LTE IBID. P. 188. 51. Competencia, en el momento preciso en que el poder tiene como tarea administrar la reforma agraria deseada por las masas y poner fin a la existencia de los shensi. No sólo a antiguos aliados, sino a antiguos enemigos se les ofrecerá una oportunidad en puestos de menor importancia. A la hora en que las convulsiones de la guerra civil amenazan provocar hambre, los derrotados menos conscientes, aquellos cuyo único crimen fue consentir el antiguo sistema, pueden comprender, o por lo menos sentir la fraternidad del pueblo. Partiendo del principio de que la revolución puede llegar a alimentar a toda la población, el Comité Central del Partido Comunista de China ha dado a las organizaciones del partido y a la unidades del Ejército Popular de Liberación, la orden de no licenciar al antiguo personal del Kuomintang en ninguna región del país, sino mantener en función a todos aquellos que posean alguna capacidad, y no sean reaccionarios probados o notorios malhechores. En caso de dificultades importantes, los enemigos de ayer se dividirán entre ellos el alimento y el alojamiento. Aquellos que han sido licenciados y no tienen medios de subsistencia serán reintegrados y la alimentación les será asegurada. Según el mismo principio nos ocuparemos de todos los militares del Kuomintang que se han sublevado y han pasado a nuestras filas o que han sido tomados prisioneros. A todos los reaccionarios, excepto a los grandes culpables, les daremos la posibilidad de ganar su vida, a condición de que manifiesten arrepentimiento. De todo lo que existe en el mundo, lo más precioso es el hombre, mientras existan hombres, se podrá realizar toda clase de milagros. 37. Bajo la dirección del Partido Comunista. Para el que conoce la obsesión china del hambre y la situación real al finalizar la guerra civil, el alcance de este texto es inmenso. No se trata de ir más allá de lo posible, sino hasta sus límites. No se trata para los combatientes revolucionarios de morir de hambre para salvar a los enemigos, sino de compartir con ellos el alimento. No se. 37 y vid. P. 470. 52. Trata de renunciar a la vigilancia bolchevique, sino de unir todo aquello que puede ser unido. No se trata de renunciar a la violencia, sino de salvar a los vencidos de la desesperación. No se trata de renunciar a la venganza de las masas, sino de no transformarla en una fría política de rencor de Estado. El odio es el sentimiento natural y necesario que acompaña a la lucha de clases, pero no el fundamento de las instituciones, aunque éstas estuvieran al servicio de la lucha de clases. Finalmente después de la liberación eliminamos una serie de elementos contrarrevolucionarios. Algunos de ellos fueron condenados a muerte por haber cometido graves delitos. Era absolutamente indispensable. Las amplias masas populares lo exigían. Se procedió de tal manera con el fin de liberar a las masas oprimidas durante largos años por los elementos contrarrevolucionarios y por toda suerte de tiranos locales. En otras palabras, para liberar las fuerzas productivas. Si no hubiésemos obrado así, las masas populares no hubieran podido levantar cabeza. La situación cambió radicalmente desde 1956. La educación, la reeducación, el control mutuo, el movimiento de unidad. Crítica unidad se convierte en el medio apropiado para resolver las contradicciones en el seno del pueblo. 38 La política marxista no es simple. Dar libre curso al furor de las masas, canalizándolo, organizándolo. No defender jamás a los enemigos, pero reservar la pena de muerte sólo para los culpables que han sobrepasado en ferocidad el nivel medio, habitual y natural de su clase. En resumen, preparar la sociedad nueva, no conducir a los enemigos a una resistencia desesperada, pero no confundir esta actitud responsable con el sueño utópico de la sociedad humanista pequeño-burguesa, indiferente a los orígenes, a las luchas y a los crímenes de clase. No hacer como si los explotadores no hubieran explotado a nadie. No olvidar que los hombres, como todas las cosas, pueden transformarse. No tratar de hacer inexplicable la guerra civil o extranjera. No confundir a aquellos que tienen interés. 38 Mao Tse Tung, sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, en cuatro tesis filosóficas, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1969, p. 117, 118. 53. Enía mentira y eníos crímenes con aquellos que son engañados. No debilitar el odio de clase en las masas. No cerrar toda salida a los vencidos. He aquí una política infinitamente más compleja que las dos máximas tradicionales. Ama a tu enemigo como a ti mismo y mátalos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Por ciento. La contradicción que opone violencia y no violencia dentro del movimiento social no se resuelve en una conciliación sin principios. Un poco de violencia por aquí, un poco de no violencia por allá. Ella se inscribe en cada momento de la historia dentro de un conjunto de otras condiciones que, solamente ellas, pueden darle un contenido, un alcance práctico, una realidad. En tanto el enfrentamiento entre clases sociales antagónicas constituya tres a trama de la vida social, tres a violencia seguirá siendo el aspecto dominante. Las cosas comienzan a cambiar cuando el proletariado se apodera del poder, precisamente porque tiende, no a eternizar su dictadura, sino a engendrar una sociedad sin clases. Aún en un régimen de nueva democracia donde subsisten oposiciones antagónicas por naturaleza, entre burguesía nacional y trabajadores, los enfrentamientos pueden inscribirse dentro de un conjunto en que la comunidad de intereses generales hace que los conflictos particulares no sean antagónicos. El cuadro reacciona según su contenido. Inversamente, los debates entre miembros libres de un mundo donde las contradicciones no son necesariamente antagónicas, pueden convertirse en despiadados conflictos. La tendencia burocrática de Luis Shao Key entró en lucha para reconstituir una burguesía en su provecho. En resumen, existe una contaminación, un contagio que, a partir de la contradicción principal interna a una sociedad, se extiende al conjunto de la vida. Un inundo feudal o capitalista definido por el conflicto, el enfrentamiento de clases, la explotación del hombre por el hombre, es generador de violencia en todos los sectores y en todos los niveles. Y es porque la no violencia existe, tan pronto como un sueño de los utopistas más generosos, tan pronto como una táctica provisoria del campo más débil, pero también mucho más a 54. Menudo, como una aspiración confusa de un mundo nuevo, que sin embargo no pueden hacer sin el uso revolucionario de la fuerza. Y podemos retomar el mismo ejemplo, pasando de la violencia, tal como se manifiesta en la lucha de clases, a la violencia, tal como se manifiesta en la guerra entre estados. No estamos ya en el nivel del enfrentamiento entre dos necesidades insatisfechas del yo lucho contra ti porque queremos la misma manzana, la misma mujer o la misma presa. O también, carezco de carne, debo comer. Te encuentro en mi territorio de caza y tengo miedo. En este sentido, los conflictos entre tribus no son aún guerras. Tampoco lo son los asesinatos y las torturas rituales que constituyen un medio indirecto de apaciguar el terror que inspiran las fuerzas naturales desconocidas y todopoderosas. Claro es que estos sentimientos simples se reflejan a menudo en las instituciones que han llegado a ser complejas por el entrecruzamiento de tradiciones y formas de organización social. Pero, la explicación de los golpes recibidos, remite a ellas en última instancia. Por el contrario, la violencia se convierte en guerra, cuando pone de manifiesto otro tipo de análisis. Como lo demuestra Setun, la guerra que ha existido desde la aparición de la propiedad privada y de las ciases, es la forma suprema de la lucha para resolver, en una etapa determinada de su desarrollo, las contradicciones entre clases, naciones, estados o bloques políticos. Si no se comprenden las condiciones de la guerra, su carácter y sus relaciones con otros fenómenos, no se conocerán sus leyes, ni se sabrá cómo dirigirla, ni se podrá triunfar. 39. La guerra es tres apolítica prolongada por oídos medios, decía ya Lenin. El campo de la política es el del Estado. Y el Estado nacido de la violencia institucionalizada que ejerce la clase dominante, puede solucionar los conflictos con otros estados sólo a través de la violencia. Defiende hasta el fin, derramando sangre de sus ciudadanos, la defensa de los intereses que representa. Las potencias imperialistas que combaten a los pueblos combatiéndose entre ellas. 39. Tse Tung, Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria en China, en obras escogidas, Ekl. Zit. T. I. P. 394. 55. Por el reparto del mundo, ofrecen el mejor ejemplo. No es la agresividad animal la que empujó sucesivamente a ingleses, franceses, alemanes, americanos o soviéticos a la conquista del mundo en un momento determinado de su historia, son las situaciones reales, las condiciones objetivas de su vida social. Es por esto que podemos decir pocas cosas acerca de la guerra en general, en tanto no conozcamos cuál es la clase cuya política se prolonga en una guerra determinada y cuál es el contexto en que se ubica la lucha de esta clase. Todas las leyes de la dirección de la guerra se desarrollan siguiendo el curso de la historia y de la guerra misma. Nada es inmutable. 40. El Estado de la clase dominante está en el origen de la guerra. Guerra contra el extranjero, guerra contra su propio pueblo. Esa existencia expresa que el recurrir a la fuerza es la regla, no la excepción, y debe en consecuencia estar organizado. Entonces no puede esperarse que se destruya a sí mismo por respeto a la ley moral, que se derrumbe por el solo hecho de que la violencia es absurda o injusta. Tiene precisamente como función ser el brazo armado de la organización absurda de la sociedad en que vivimos. En cambio, cuando el Estado comienza la batalla y se enfrenta con resistencia armada, cuando oprime a las masas y éstas se rebelan combatiendo, es cuando las dos fuerzas contradictorias se enfrentan y es posible eliminar la guerra destruyendo al Estado junto a la clase que ésta defiende. Es por esto que la guerra será finalmente eliminada por el desarrollo de la sociedad humana, en un futuro no lejano. Pero, para eliminar la guerra sólo hay un camino. O poner la guerra a la guerra, o poner la guerra revolucionaria a la guerra internacional contra revolucionaria, o poner la guerra revolucionaria de clase a la guerra contra revolucionaria de clase, la historia conoce sólo dos tipos de guerra. Las guerras justas y las guerras injustas. Apoyamos las guerras justas y nos oponemos a las injustas. Todas las guerras contra revolucionarias son injustas. Todas las guerras revolucionarias son justas. Con nuestras propias manos pondremos. 40 y vi, p 197. 56. Fina la época de las guerras en IA historia de la humanidad y sin duda la guerra que enfrentamos ahora es parte de la guerra final. Pero la guerra que enfrentamos es al mismo tiempo, sin duda alguna, parte de la más grande y más cruel de todas las guerras. 41. En este aspecto el marxismo no pretende ubicarse en el terreno de la moral teórica o de la lógica formal. Está perfectamente claro que la guerra es una realidad monstruosa, que es contradictorio hacer la guerra para suprimirla. O al menos es cierto en la medida en que, por medio del pensamiento separamos, el mundo del tiempo y de la historia, en resumen de la realidad. En efecto, no es este o aquel militante, este o aquel grupo revolucionario que por un golpe de fuerza diabólico eligió la violencia donde antes existía la paz. Encuentra un mundo donde los hombres derraman la sangre del hombre o lo condenan a muerte por el juego de la explotación o de la opresión. Del mismo modo nadie hace la guerra por sí misma, sino que cada uno combate en un campo dado, por una causa justa, la de los explotados, o injusta, la de los explotadores. La guerra de los vietnamitas no es la de los americanos. Los desertores americanos lo saben bien. Mi amigo Marcel Martínez, que se negó a cumplir el servicio militar en las filas de un ejército destinado a Pcha, me repetía. Acá yo soy desertor. En Vietnam sería voluntario. ¿Puedo negarme a luchar en defensa de las víctimas, frente al verdugo? Si la guerra está hoy tan arraigada dentro del régimen capitalista, sólo la destrucción necesariamente violenta del sistema, sólo la revolución necesariamente realizada a través de la vía armada permitirá destruir el mal en su raíz. Guerra a la guerra, esta consigna no parecería irrisoria de no examinarse las raíces sociales de la guerra. No serviría de nada enfrentar uno contra otro a dos instintos de agresión, dos violencias desnudas. Abolir las estructuras sociales y políticas de la guerra es un desquite racional y eficaz. Y el aniquilamiento sólo puede lograrse poniendo en práctica leyes que definan en qué condiciones nuestra revolución es posible. Es necesario replantear continuamente. 41 Locke, cit. 57. La misma pregunta. ¿Se trata de terminar con la violencia en el mundo o de preservar mi personalidad de esta hechicería que es la violencia? En el primer caso, la fuerza de las masas armadas puede, por sí misma, vencer al poder de los agresores, en el segundo caso, de acuerdo a la célebre fórmula, yo mantengo mis manos puras, pero ya no tengo manos. Desde la muerte de Engels, el capitalismo liberal, ya desgastado por dos guerras sangrientas, fue reemplazado por el imperialismo. El conflicto de 1914 sobrepasó en horror y extensión los peores enfrentamientos del pasado. Pero al mismo tiempo inició una fase de crisis general del capitalismo haciendo posible la creación del primer estado socialista. La guerra de 1939, 45, abarcó el mundo entero. La población mundial en su totalidad estuvo comprometida. Pero no hizo más que agravar las contradicciones, las convulsiones internas del sistema, y por lo tanto acelerar la marcha de nuestra especie hacia un universo pacífico. Aunque más tarde haya todavía otro periodo de guerra, ya no estará muy lejos la paz perdurable en el mundo entero. Una vez que la humanidad haya eliminado el capitalismo, entrará en la era de la paz perdurable, y ya no será necesaria la guerra. No se necesitarán entonces ejércitos, buques de guerra, aviones militares ni gases tóxicos. El hombre ya no volverá a ver la guerra por los siglos de los siglos. Las guerras revolucionarias que han comenzado son parte de esta guerra por la paz perdurable. 42. Aceptar la violencia porque ella es necesaria para ganar el derecho a vivir en paz. Esto es totalmente contrario a un ciego desenfreno. No queremos que ninguno de nuestros mandos en la guerra de resistencia sea parte de las condiciones objetivas y se convierta en un impulsivo que actúe de manera arrebatada. Nuestra tarea es ejercer una acción consciente que en el marco de condiciones objetivas dadas, permita comprender, controlar, utilizar las leyes internas del mundo real, para aplastar al enemigo de nuestra nación, cambiar la situación de nuestra sociedad y de nuestro país víctima de la agresión y la opresión. Est Setún en mayo de 1938, en sobre la guerra prolongada, quien agrega. Las condiciones militares. No hacen más que proporcionar la posibilidad de la victoria o la derrota y no deciden por sí solas el desenlace de la guerra. Para decidirlo es preciso agregar el esfuerzo subjetivo, esto es la dirección y realización de la guerra, la actividad consciente hersella. Esta forma definida de violencia que es la guerra popular exige, en particular de aquellos que la dirigen una estrecha unión con las masas, que tienen que asumir el combate porque está dirigido a la defensa de intereses y necesidades de los que ellas tienen conciencia. 44 La revolución no puede triunfar sin la participación activa del pueblo. Sólo la democracia, en el sentido propio del término, gobierno del pueblo, permite desarrollar fuerzas políticas y militares, por lo tanto vencer. Por el contrario, la guerra dirigida por los explotadores contra los explotados exige centralismo sin democracia. Así la libertad no es un don de la providencia, sino una conquista. La tarea central y la forma suprema de toda revolución, es la conquista de y poder por medio de la lucha armada, es decir, resolver el problema por medio de la guerra. Este principio revolucionario del marxismo-leninismo tiene validez universal. 45 O aún, en realidad todo se puede obtener. Los fusiles de los comunistas rusos han creado el socialismo. Así es. Somos de los que afirmamos la fuerza todopoderosa de la guerra revolucionaria. 46 Sobre este fondo de verdad universal, se destacan verdades particulares propias de cada civilización y de cada país. Es así, que los regímenes capitalistas industrializados imponen una larga paciencia. Es necesario tener en cuenta las condiciones propias de la democracia burguesa. Educar a ellos obreros y acumular fuerzas en medio de una lucha legal de larga duración. 47 Esta es la tarea del partido del. 44 Ibig. P. I. 55. 44 Tse Tung, entrevista con el periodista inglés James Bertram, en obras escogidas, ed. CIT. T. I. P. 53. 45 Tse Tung, problemas de la guerra y de la estrategia, en obras escogidas, ed. CIT. T. I. 225. 46 Ibig. P. 231. 47 Mao Tse Tung, o Eugres Choices, Pekín, 1966, T. I. P. 235. 59. Proletariado en los países capitalistas. 48 Pero en un largo plazo acá o corto allá, es en definitiva, la violencia militar de las masas la que resuelve el debate. El arma de la crítica es reemplazada por la crítica de las armas. 48 LOC. CIT. 60 IDI. En su significación correcta, la dialéctica es el estudio de la contradicción dentro de la esencia misma de las cosas. 49 Esta frase y de Lenin, que condensa las enseñanzas de Engels, parece sugerir que la dialéctica materialista, que el método propio del marxismo reduce la naturaleza al amplio enfrentamiento de fuerzas antagónicas. Si es siempre necesario pensar el mundo en términos de lucha, significa que la lucha está en todas partes. Esta es una conclusión apresurada. Las contradicciones que señala Engels entre el más y el menos en matemáticas, entre la acción y la reacción en mecánica, entre la electricidad positiva y la electricidad negativa en física, no pueden terminarse con la muerte de uno de los dos aspectos opuestos de la contradicción. La contradicción propia del movimiento en el espacio, un cuerpo está y no está en un lugar determinado, nada tiene en común con una lucha a mano armada y ni siquiera es posible relacionarla por medio de una imagen poética. La dialéctica materialista no es una filosofía de la guerra permanente, de todo contra todo, sino que es la filosofía del movimiento, del cambio, del devenir, si toda realidad se transforma, esta no es en el fondo simplemente lo que ella parecería ser si se la encierra en la trampa fotográfica de la instantánea. No se desvanece en una estructura intemporal, sino que se define por una contradicción. J. C. Tung, sobre la contradicción, en cuatro tesis filosóficas, Buenos Aires, ed. La rosa blindada, 1969, p. 31. Fundamental que contiene un futuro. Por ejemplo el signo más y el signo menos fundamentan la posibilidad para toda magnitud de cambiar de valor. La reacción en mecánica cambia el sentido, la dirección del movimiento comprometido por la acción. Los dos polos eléctricos son indispensables para el paso de la corriente. Y el capitalismo se basa en la producción colectiva de mercancías que son, desde que existen, de propiedad privada. Esta contradicción fundamental se refleja, se dispersa en miles de otras. Pero no siempre SG convierte en antagónica, aunque si lo es, en el caso del conflicto entre proletariado y burguesía, contradicción principal en nuestros países capitalistas industrializados. Aún así, las contradicciones entre obreros y patrones se hicieron abiertamente irreconciliables sólo a partir de la Revolución Francesa, es decir, una vez que la burguesía se transformó en clase dominante políticamente. En cambio, existen contradicciones entre obreros y campesinos, que si se resuelven correctamente, permanecen pacíficas y no impiden a las dos clases concretar una alianza sólida contra el enemigo común. Es necesario señalar que cada pareja o conjunto de contrarios tiene su originalidad y que contradicciones de naturaleza diferente deben ser resueltas por métodos diferentes. Durante el desarrollo de la Revolución en Francia, es importante determinar cuáles son las contradicciones antagónicas, las que no lo serán jamás y las que pueden llegar a serlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que divide a las masas populares y que las une? ¿Hasta dónde llegará la resistencia de la fracción dominante de la burguesía francesa ante la intrusión del imperialismo norteamericano? ¿Están satisfechos los pequeños comerciantes de integrar a sus hijos en el sistema de truce que les asegura la función de cuadros medios o excepcionalmente superiores? ¿O defenderán su estatus de independencia hasta el final? ¿Qué pueden esperar los campesinos, pequeños y medios, amenazados en su existencia de clase? Sin saber determinar, en un momento preciso y con perspectivas de futuro, si una contradicción es o se transforma en antagónica y hasta qué punto, no es posible definir una estrategia y una táctica revolucionarias. Ni siquiera saber si la situación actual es revolución. 62. Nana inmediatamente o a largo plazo. Resulta claro que el proletariado no tiene los mismos medios de acción cuando los pequeños ampesinos y comerciantes están dispuestos a la lucha que cuando están desarmados, por las concesiones consentidas por la burguesía que trata de conciliar, haciendo menos duro el tránsito hacia su desaparición. Si nos es difícil comprenderlo, es porque vivimos en un mundo en que dominan, las contradicciones antagónicas, aquellas que se resuelven sólo por la violencia. Son las que han permitido que el marxismo nazca y se afirme. Violencia de los tejedores lioneses primero, violencia de los cartistas ingleses después. Y fue la reflexión sobre estas luchas, en el umbral de la guerra civil, la que permitió el paso de la dialéctica idealista de Hegel a la dialéctica materialista de Marx y Engels. En el terreno político no es más el poder del Estado, suspendido entre cielo y tierra, es la vida social, la existencia cotidiana con sus enfrentamientos entre clases irreconciliables lo que aparece en escena. Y porque nosotros, revolucionarios, vivimos esta dialéctica antagónica de clases, tendemos a plantear toda contradicción como antagónica. Esta deformación es, por cierto menos peligrosa que el oportunismo, que olvida las guerras a muerte y los conflictos irreconciliables. Pero puede desembocar en una política sectaria que aislaría a los militantes de las masas. Los herederos políticos de Marx y Engels son los que hoy tienen confianza en la lucha violenta y armada de las masas para voltear al régimen capitalista. Los fundadores del materialismo histórico siempre han planteado esta regla. Y si ellos a veces, plantearon, no sin dudas, la posibilidad de que los países anglosajones fueran una excepción, dijeron claramente por qué. Gran Bretaña y los Estados Unidos disponían de un aparato burocrático y militar muy poco desarrollado. Desde que entramos en el mundo de los grandes trus internacionales, del imperialismo, el ejército y la administración, todos los países industrializados se han hecho tan fuertes que el paso pacífico al socialismo es el sueño de un utopista atrasado. Este análisis de Lenin, retomado y profundizado por. 63. Setung, no descarta totalmente la perspectiva de un mundo futuro en el que las contradicciones dejarán de ser antagónicas, es decir, de resolverse por la fuerza. En ese momento, el hombre habrá salido realmente del reino animal. La prehistoria, de la cual el progreso técnico no nos ha sacado, dará lugar a la historia. Es entonces más fácil comprender por qué no existe reconciliación posible entre los pensamientos de Karl Marx y Nietzsche, porque los más brillantes filósofos universitarios no impedirán jamás que Nietzsche haya sido el inspirador, el precursor intelectual del nazismo. Es necesario elegir. O bien Nietzsche tiene razón cuando dice que el hombre es un puente tendido entre la bestia y el superhombre, y el superhombre es a la vez, o un bailarín indiferente ante el sufrimiento y la fiera que lo creó, o bien la sociedad de la lucha jota de clases es una etapa en el camino a la fraternidad. Pero aún es necesario comprender esta verdad complementaria, que el mundo del mañana puede ser liberado del antagonismo sin caer como consecuencia en la gran paz donde todas las palomas son blancas, blancas como el silencio, el hastío, la inmovilidad. Si todo conflicto es contradicción, toda contradicción no es conflicto, enfrentamiento armado entre los hombres. El cambio se define por el paso de lo viejo a lo nuevo. Lucha de lo nuevo y de lo viejo, de los innovadores y los tradicionalistas, pero esta lucha cambia de carácter cuando la tradición no es más burguesa, reaccionaria, ligada a instintos de clase. Por lo tanto en el mundo en que vivimos, nuestra experiencia cotidiana es la del combate entre explotadores y explotados. La misma práctica revolucionaria peligra en desembocar en una confusión sectaria entre contradicción y antagonismo, o incluso en privilegiar toda violencia sin examinar cuál es su contenido de clase. Por cierto, no está allí el peligro principal. Pero no por ello es menos necesario examinarlo. Lenin retoma en sus cuadernos filosóficos los ejemplos dados por Engels. 50. 50 v. y Lenin, cuadernos filosóficos, Buenos Aires, estudio, 1972, p. 327. 64. En matemática, más y, diferencial e integral. En mecánica, acción y reacción. En física, electricidad positiva y negativa. En química, combinación y disociación de los átomos. En la ciencia social, la lucha de clases. Y Lenin explica el alcance de estos ejemplos. En cada uno de ellos, los dos términos se oponen, pero están unidos y son idénticos. Se puede también decir que son distintos e inseparables, por lo tanto unidos, o que ellos forman una sola y única realidad, por lo tanto idénticos. Es sobre este doble aspecto de la contradicción que es necesario insistir. La dialéctica descubre que las tendencias contradictorias, mutuamente excluyentes, opuestas, de todos los fenómenos y procesos de la naturaleza, inclusive del espíritu y la sociedad. 51 es porque capta los cambios en su autodinamismo, en su vida activa. Es que, en definitiva, detrás de los números, por ejemplo, encontramos los actos de adición y sustracción. Son contradictorios. Lógicamente yo no puedo sumar y restar al mismo tiempo. En el primer caso tendría 3 más 7 igual 10. En el segundo caso 7, 3 igual 4. Por lo tanto cada número, solo puede ser comprendido si se lo compara a otros, más grandes o más pequeños. Un número no existe aislado, sino en su lugar la serie de los números, la base de la aritmética es pues la existencia del más y el menos, procedimiento por el cual el matemático recorre la serie de números, la descubre, la utiliza como base de sus cálculos. Detrás de los números, inertes, se esconde la vida activa, la acción de contar, es decir, de ir de menos a más y de más a menos, de sumar y de restar. El ejemplo más claro se encuentra en la electricidad. Hablar del polo negativo, de electricidad positiva y de electricidad negativa, es retener al fin como real la existencia de la corriente misma que se desplaza de un polo a otro y se define por la presencia de uno y otro. Es lo que Lenin explica. 51 y vid. P. 327, 328. 65. También a propósito de un cambio más simple, el desplazamiento de un cuerpo en el espacio. Lenin retoma acá un texto de Hegel 52. Cuando hablamos del movimiento en general, decimos que el cuerpo está en un lugar y luego va a otro. Como se mueve ya no está en el primero, pero aún no en el segundo. Si estuviese en cualquiera de los dos estaría en reposo. Si decimos que está entre ambos, eso no es decir absolutamente nada, porque si estuviese entre ambos, estaría en un lugar, y esto presenta la misma dificultad. Pero movimiento significa estar en este lugar y no estar en él. Esta es la continuidad del espacio y el tiempo, y esto es lo que ante todo hace posible el movimiento. Al margen de este extracto de la historia de la filosofía Lenin escribió lo correcto y agregó 53. El movimiento es la presencia de un cuerpo en un lugar determinado en un momento dado y en otro lugar en otro momento, subsiguiente, tal es la objeción que repite Chemoff, véase sus estudios filosóficos, a la zaga de todos los oponentes metafísicos de Hegel. Esta objeción es incorrecta. 1, describe el resultado del movimiento, pero no el movimiento mismo. 2, no muestra, no contiene en sí la posibilidad del movimiento. 3, describe el movimiento como una suma, como una concatenación de estados de reposo, es decir, no se elimina con ello la contradicción, dialéctica, sino que sólo se la oculta, se la desplaza, se la esconde, se la encubre. La naturaleza del movimiento es pues contradictoria en el sentido de que no debemos pensar el desplazamiento en el espacio, como el estado excepcional de un cuerpo que recibe la acción de una fuerza exterior, sino de una fuerza presente en el cuerpo. Hemos aprendido a movemos en un mundo sólido, inerte, un mundo de cosas. Pensar dialécticamente, es pensar el objeto en dos lugares, en dos instantes a la vez. Moverse es una manera de existir sin obedecer al clásico principio del tercero excluido. Si un objeto existe, o está en el punto A, o no está en A, es toda nuestra manera de pensar, D. 52 y Bid. P. 240, 241. 53 y Bid. P. 241. 66. Razonar la que se transforma. Es por esto que Lenin cita nuevamente a Hegel. Lo que siempre produce la dificultad, es únicamente el pensamiento, ya que mantiene aparte los momentos de un objeto, que en su separación están realmente unidos. 54. De nuevo escribe correcto en el margen. Y comenta a Hegel en una nota breve pero que constituye un aporte decisivo a nuestra comprensión de la dialéctica. No podemos imaginar, expresar, medir, describir el movimiento sin interrumpir la continuidad, sin simplificar, hacer tosco, desmembrar, estrangular lo que está vivo. La representación del movimiento por medio del pensamiento siempre hace tosco, mata, y no sólo por medio del pensamiento, sino también por la percepción sensorial, y no sólo del movimiento, sino de todos los conceptos. Y en eso reside la esencia de la dialéctica. Y precisamente esta esencia es expresada por la fórmula. Unidad, identidad de los contrarios. 55. Así el rol del lenguaje en el pensamiento es también profundamente contradictorio. Por una parte es la condición fundamental y más aún, la realidad material, como lo observa Stalinen a propósito de la lingüística 56. Por otra parte, constituye su límite, la frontera que es necesario franquear para no concebir más las cosas paralizadas sino su movimiento, su cambio. En otras palabras, no podemos pensar correctamente el devenir sin comprender sobre bases nuevas, científicas, la idea del viejo filósofo Heráclito, tal como lo vieron Hegel y Lenin. Todo lo que nos rodea cambia sin César, pasa de un estado a otro. Es este movimiento el que lleva de un estado a otro, de la infancia a la adolescencia, luego a la edad adulta si se trata de un ser vivo. Pero si se transforma así a lo largo de su historia, es porque en cada momento, en cada instante, existe en su contradicción con otro, no importa que otro, pero es su otro, o más simplemente, la flecha presente en A está en B. El número positivo remite al acto de sustraer. El ser vivo que elabora en su cuerpo sustancias químicas particulares, envejece, tiende hacia. 54 Locke. Zitt. SS Locke. Zitt. 67. A muerte que destruirá esta química particular, etc., el paso, de la percepción del tiempo que pasa, al pensamiento, a la idea, al concepto de la contradicción, es el único medio conocido de hacer salir el cambio del dominio de lo irracional. 56. Hegel escribe. Esta no es una objeción contra Heráclito, pues la diferencia es la esencia de la armonía. Esta armonía es precisamente devenir absoluto, cambio, no el convertirse en otro, hora este y luego un otro. Lo esencial es que cada cosa diferente, cada particular, es diferente del otro, no en forma abstracta de cualquier otro, sino de su otro. Cada particular sólo es en la medida en que su otro está implícitamente contenido en su concepto. Y Lenin escribe al margen. Muy justo e importante. El otro como su otro, desarrolló en su contrario 57. Si queremos comprender una sociedad, necesitamos primero descubrir el cambio real, la historia, aún allí donde las apariencias muestren una inmovilidad absoluta, un paro de la historia. Es por eso que volvemos al estudio de sus contradicciones internas, estas no son antagónicas en la sociedad sin clases, pero lo son en la sociedad de clases, capitalista, por ejemplo. Allí encontramos un orden que se defiende, que trata continuamente de imponer su poder pero que lleva en sí mismo la necesidad de su propia destrucción, como un ser vivo lleva en sí mismo desde su nacimiento, la necesidad de la vejez y de la muerte. El capitalismo se define así por la utilización de fuerzas colectivas de producción en el marco de la propiedad privada de los medios de producción. Aún en una perspectiva burguesa, esta contradicción es el principio del paso de una etapa a la otra. El capitalismo liberal no permite a las pequeñas empresas del siglo XIX manejar un universo de máquinas gigantescas que exigen inversiones proporcionales. Entonces la burguesía socializa a su manera la propiedad. Crea sociedades por acciones y trus. Entran en el capitalismo de los monopolios, en el imperialismo. Luego recurre al guardián de sus intereses generales, al estado que toma a su cargo los servicios. 56 Stalin, a propós de la linguística, p. 218, hay edición en castellano. 57 Lenin, cuadernos filosóficos, ed. CIT. p. 244. 68. Esenciales y las industrias básicas deficitarias. Y este es el capitalismo moderno o capitalismo monopolista de estado. Esta contradicción entre producción colectiva y propiedad privada no se desarrolla sólo en el marco de la clase dominante. Se traduce por el conflicto entre productores y propietarios, que no es sólo evolución, sino enfrentamiento. El proletariado amenaza a la burguesía no de muerte natural, sino de muerte violenta. Es acá donde reencontramos el papel y la necesidad de la violencia en la historia. Desde que exploramos el mundo capitalista, reencontramos la explotación y la opresión del hombre por el hombre, y, por tanto, la resistencia. Por supuesto, uno podría preguntarse qué pasaría si la contradicción fundamental de este régimen funcionara solamente dentro de un marco neutral y si se pusiera entre paréntesis, la lucha de clases. Esta pregunta no tiene sentido. Ninguna propiedad privada puede existir sin propietario, ninguna producción colectiva sin productores. La propiedad no existe por sí misma, suspendida en el vacío, y la producción tampoco. Sólo tienen realidad, los hombres materiales, vivos, que les sirven de soporte. Es difícil admitir que el capitalismo deba morir como el imperio romano, sin que una clase en ascenso sea capaz de reemplazar a una clase dominante en decadencia. Los proletarios no son esclavos. Pero si ellos son bruscamente atacados de parálisis política, la única fuerza de cambio, de evolución, de envejecimiento y de muerte que constituye la esencia del capitalismo es suficiente para destruir lo que ha creado. Sólo que la necesidad de esta destrucción permanecerá ciega, fatal, sin rostro. Ninguna clase, ningún grupo de hombres podría asumir el mundo entero. Por falta de combate político, de violencia obrera frente a la burguesía y su aparato, a su burocracia y su ejército, la civilización se hundirá en el caos. La lucha, sólo la lucha permite a ellos oprimidos tomar conciencia de sus fuerzas y sus necesidades, de alejarse de la mediocridad cotidiana de otro modo que por accesos de furor sin futuro. Este combate está dirigido contra una clase dominante poderosamente organizada. 69. Para imponer sus coacciones, e incluso para emplear la fuerza armada cuando las mistificaciones ideológicas no le son suficientes. No se puede en consecuencia, más que oponer la violencia de las masas a la del Estado. Pero, puede suceder que el proletariado renuncie a enfrentar al Estado, y darse una perspectiva política de toma del poder? Es una ilusión imaginar un reino de paz, sería la paz de los cementerios. Podemos estar seguros de que los mismos excesos de la burocratización del sistema, que el peso creciente de las inversiones y armamentos, que la imposibilidad de explotar como en el pasado a los pueblos de África, Asia y América Latina, que el carácter intolerable de la vida, llevan directamente a un enfrentamiento generalizado. El problema que se plantea no es desencadenar la violencia sobre un mundo no violento o el huracán revolucionario sobre un mundo estable, sino de comprender que toda realidad cambia necesariamente, que todo cambio es contradicción, que la contradicción particular, propia, específica de nuestra sociedad implica lucha de clases inevitablemente violenta. En esta perspectiva, el proletariado respaldado por otras capas populares es la única fuerza humana capaz de controlar el desenvolvimiento de la historia, de hacerse cargo y de impedir el derrumbamiento en la barbarie de una civilización que se destruye a sí misma. En este sentido, se puede decir que existe un interés general de la humanidad. Pero este se identifica con los intereses de la clase en ascenso. Existe un interés general del capitalismo, pero dirigido a despolitizar a las masas, a alejarlas de toda acción violenta, de todo enfrentamiento con el Estado. El desarrollo monstruoso del capitalismo ha franqueado el umbral, más allá del cual el carácter privado de la propiedad comienza a negarse a sí mismo, es decir que ha destruido al capitalismo liberal. Los trus y el Estado burgues a su servicio, han engendrado una casta burocrática en la que cada miembro, considerado aisladamente, está privado de toda iniciativa y adquiere prestigio a través de un poder cada vez más impersonal, del cual esa gente, portavoz, correa de transmisión. Recibe, en diversos grados, fortuna y honores. Pero sólo puede modificar el movimiento de la enorme máquina social Y70. Política dentro de límites cada vez más estrechos 58. La represión se ejerce bien, haciendo del hombre una cosa, negándole toda actividad propia, funcionando como un robot, sin nadie que actúe, es decir, en el vocabulario de los filósofos, sin sujeto. La violencia no es, pues, sólo necesaria para destruir materialmente el aparato burocrático que se multiplica, se introduce en todas las instituciones, aún las de origen obrero, partidos, sindicatos. Es indispensable para romper el curso monótono de la vida, para arrancar la conciencia atascada en el funcionamiento de los engranajes. La violencia puede, es cierto, dispersarse en accesos de furor. Pero es para el que actúa, individuo, grupo, clase social, el único medio de pensar en lo que hace, de elegir sus objetivos, de terminar con la pasividad del hastio. Sólo la violencia, no gratuita sino revolucionaria, no heroica sino colectiva, permite terminar con la burocracia, sin la cual este sistema no puede ya vivir. Pero, ¿qué sucede después de la toma del poder por los revolucionarios? Setúm se dedica a responder a esta pregunta en el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. Y él retoma precisamente la pregunta donde Lenin la había dejado. La filosofía marxista, escribe, considera que la ley de la unidad de los contrarios está a la vez en la unidad y en la lucha, lo cual empuja a las cosas y los fenómenos a valorarse y a cambiar, para cada cosa o fenómeno concreto, mientras que la lucha de los contrarios es absoluta, Lenin expuso claramente esta ley. Pero no todo el mundo se atreve a aplicarla a la sociedad china de 1957. Muchos se niegan a admitir que las contradicciones siguen existiendo en las sociedades socialistas. No pueden entonces adoptar una actitud justa ante esas contradicciones. 59 En efecto, siempre existe la lucha de clase con sus antagonismos, su violencia organizada, su estado, con. 58 Bergil Bermudy, la Société de Represion, Paris, Editions Universitaires, 1969. 59 Mao Tse Tung, sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, en cuatro tesis filosóficas, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1969, p. 109. 71. La diferencia decisiva de que este estado es el de la clase obrera y de sus aliados. Su función es aplastar a los enemigos de dentro y fuera. Pero esta dictadura, en el sentido marxista del término, es ejercida por el pueblo contra sus adversarios, no contra sí mismo. La lucha está dirigida contra aquellos que se oponen a la construcción del socialismo. Aún si pueden existir sanciones previstas por el código contra aquellos que, desde dentro del pueblo, violan la ley. Existe una diferencia de principio con la represión de los enemigos del pueblo por la dictadura, el pueblo tiene libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación, de manifestación, de credo, así como otras libertades, los organismos del estado, deben apoyarse en las masas populares, sus funcionarios deben servir al pueblo. La nuestra, es la más amplia democracia. 60. Desde luego que toda coacción administrativa no desaparece en el pueblo. Con el fin de poder ejercer una actividad productiva eficaz, estudiar con éxito y vivir en condiciones en que reine el orden, el pueblo exige de su gobierno, a los dirigentes de las instituciones culturales y educativas, que emitan órdenes administrativas apropiadas de carácter obligatorio. 61. Está claro que en este caso el estado no es más que el aspecto ejecutivo del poder popular. Esto supone una contradicción entre el pueblo y su administración, contradicción que será socialista mientras el pueblo sea el aspecto principal, pero que puede cambiar de naturaleza si la burocracia se transforma en el aspecto principal. Está claro que la libertad y el centralismo son inseparables. 62. Pero no por ello menos opuestos. Y la contradicción entre dirigentes y dirigidos puede muy bien transformarse en antagónica, es decir volver a la situación fundamental del capitalismo en que el estado reprime a las masas. Es suficiente para dar marcha atrás, que las decisiones esenciales dejen de ser tomadas en la base, en el curso de debates que penitan a las ideas e intereses expresarse totalmente. La contradicción entre dirigentes y dirigidos sigue siendo socialista. 60 y vid. P100. 61 y vid. P104. 62 y vid. P103. 72. Mientras las masas exigen del poder del estado que maneje la vida social con órdenes administrativas apropiadas, es decir conforme a las voluntades, a las necesidades expresadas por las masas. Solo la revolución cultural proletaria impide que esta contradicción franquee el umbral, después del cual se encuentra la burocracia burguesa. Pero, ¿cuáles son las contradicciones constitutivas de la sociedad socialista, aquellas que combinan movimiento y progreso? En la sociedad socialista, las contradicciones fundamentales se mantienen como en el pasado, la contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, entre la superestructura y la base económica. Sin embargo, estas contradicciones son radicalmente distintas por su esencia y circunstancias, de las existentes en las viejas sociedades entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas y entre la superestructura y la base económica. 63. Pero esta contradicción no se realiza, ni en un enfrentamiento entre clases enemigas, ni en una oposición insuperable entre el carácter colectivo de la producción y el carácter privado de la apropiación. En 1957, en el momento en que Tsetún escribe su ensayo, Relaciones socialistas entre los hombres y el Estado estimulan la economía. Pero aún no están totalmente liberadas de la influencia del pasado y, en este sentido, la frenan. Luego, una vez resuelto el problema, la dificultad principal se desplazará, por ejemplo, la contradicción entre las necesidades sociales y las posibilidades de la agricultura y la industria deberá ser resuelta por una serie de planes de Estado que repartirán los recursos entre inversión y consumo. Este equilibrio, así obtenido, no es más que la unidad temporal y relativa de los contrarios. Al pasar un año, este equilibrio considerado en su conjunto, es roto por la lucha de ellos contrarios. Y a unidad obtenida se modifica, el equilibrio se transforma en desequilibrio, la unidad dejar de ser unidad y es necesario establecer nuevamente el equilibrio y la unidad para el siguiente año. En esto precisamente reside la superioridad de nuestra economía planificada. 64 y. 53 y vid. P. 64 y vid. P. 114. 73. Setúñe observa. Las contradicciones aparecen sin César y sin César son resueltas, en esto consiste la ley dialéctica del desarrollo de las cosas y fenómenos. 65 pero aunque las contradicciones no existan sino por los hombres que las llevan, no son más contradicciones antagónicas entre clases enemigas. Se conservan sin embargo diferencias tanto más temibles cuanto que se fundan a veces sobre la división del trabajo y que, en particular, los intelectuales, los funcionarios públicos y de partido, los directores de empresa constituyen la base social sobre la que puede apoyarse el renacimiento de aparatos burocráticos y por último una nueva burguesía. Pero tales tendencias ya no plantean un problema sin solución, después de la revolución cultural. Si el mal es atacado a tiempo puede ser tratado sin violencia. De esta forma un responsable se reeduca durante un mes o más mediante el trabajo manual, para no encerrarse en la torre de marfil de la superioridad intelectual. 6 S. i vid. P. 114. 74. 74. 75. 75. S. ii. 76. 79. Gracias. 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 Gracias.